¡Estamos en el juego de Billy, chicos! ¡Andisita, ahí está Billy! ¡Ahí está Billy! ¡Oh, my God, papus! ¿Qué? ¡Estamos en el game show de Billy! ¡No puede ser! Esto me recuerda a Mr. Beast, ¿verdad, Andisita? Sí, esto se parece mucho a Mr. Beast. ¡Oh, my God! ¿Pero qué hay que hacer, Andisita? Al parecer, vamos a tener que hacer muchos juegos, pero... y tenemos que sobrevivir, porque si no, quedamos eliminados. ¡Oh, my God! O sea, como el de Grimmies que jugamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí, como el de Grimmies. ¡Oh, my God! Yo no quiero ser eliminado, yo quiero ganar. Yo también quiero ganar. ¡Ah! O como God's Wheel, ¿te acuerdas? Sí, en God's Wheel también. ¿Dónde estás, Lamsito? Estoy en el... ¡Está bien, está bien! ¡Derecha! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hola, Andisita! ¡Hola! A ver, hay que esperar a que diga cuál va a ser el primer juego el amigo Billy. ¡Uy, tengo miedo, Lamsito! ¿Sabes qué? Yo creo que... ¿Te acuerdas de Billy el que...? ¡Oh, espera! Ahorita te digo, Andisita. A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, hay que prestar atención. ¡En este juego! ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Debemos votar para ver a quién vamos a eliminar? ¿Eliminar? Pero... ¡Oh, my God! ¡Andisita! Pero no, no. O sea... O sea, es de suerte nada más. ¡Oh, my God! A ver, ¿por quién vas a votar? A ver, no entiendo. ¡Ah, ok! ¿Entonces tenemos que darle click? No, no, no. Le va a tocar a alguien y a quien le toque la gente va a votar. ¡Ah, ok! Vamos a votar por votaciones, ¿no? Eliminando. Jero, a ver... Ah, no, espera. ¿What? ¿Jero tiene 30 segundos para Beg? Para Beg. Ah, para rogar. Para rogar. ¿Y cómo nos va a rogar? No sé. A ver, Jero. ¡Hola, Jero! Ah, ok. ¿A ahorrar o...? ¡Lo quieren eliminar! Eliminado. ¿Qué hacemos, Lamsito? Eliminarlo, papá. Yo ya lo eliminé. ¡No! Creo que sí. Yo le di a perdonar. ¿En serio? Oye, ¿ya viste que hay un chiquitito ahí? Ah, no. Es su mascota, ¿no? Sí, sí. Lo vi. También pensé lo mismo. ¡Oh, my God! Jansi, alemán. ¡Jansi! ¡No puede ser! ¡Pobrecita, Jansi! Oye, ¿ya viste la foto que está a la derecha? Sí, hay otra foto atrás de mí que está bien graciosa. Tienes que verla. ¿Ah, sí? Ahorita la voy a ver, Andesita. No, manches. Hay que eliminarla, Andesita. Tenemos que ser tú y yo. ¿Quieres eliminarla? Sí, obvio. ¡Ay, Jansito! ¿Ya ves lo que hago por hacerte caso? Soy malévolo, Andesita. Es muy malévolo. Mira, mira la foto que está detrás de mí. A ver, a ver. ¿Dónde estás tú? Ah, ¿what? ¿Quién es? No sé, pero tiene como cara de bebé. ¡Ay, sí es cierto! Está bien feo. ¡Se ve muy feo! Pero bueno, pasamos el primer nivel, Andesita. Eso es todo, Andesita. Ya estamos un paso adelante. Tenemos 64 monedas. ¿Tú? Eh, yo tengo 81. ¡Ahora! ¿Por qué tienes más que yo? No lo sé, Leancito. ¡Qué raro, Andesita! ¡Oye, mira este skin! ¡Mira, vea, el 10! ¡A ver! ¡Ahora, está genial! ¡Está bien raro! Ah, no. No sé qué sea. No sé qué era. ¡Oh, my God! A ver, a ver. Vamos para el segundo juego. A ver. A ver. ¡Oh, no! Ya se tomó su jugo. Esto va a ser malévolo, Andesita. ¿Plato? ¿Placas? Ah. ¿Platos o placas? No sé. Placas. ¡Ah, ya no leí! Yo tampoco. Ya no sé qué hay que hacer, Andesita. ¡No puede ser, Leancito! Andesita, dicen que este juego no lo debes jugar a las 3 de la mañana. Porque si lo juegas hasta la mañana, te sale Billy y te jara las patas. Eso dice, del serio, ¿eh? No quiere que me jale las patas un muñeco. Yo tampoco, Andesita. Un muñeco dibujado. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Se caen! ¡Se cae el otro! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Leancito, ya te caíste! ¡Ya me caí al segundo piso! ¡No, Leancito! ¡Por favor! ¡Yo sigo en el verde! ¡No manches! Voy a perder esto. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¿Sabes a qué se parece? ¡No puede ser! ¡Y Stumble, guys! ¡No! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Felipe fue eliminado! ¡Andesita fue eliminado! ¡No! ¡Se revive, Andesita! ¡Ya revive! ¿Y a qué? ¡Ay, si no tengo Robux! ¿Cuánto cuesta? ¿10? ¿50? ¡99 Robux! ¡Ah, Landisita! ¡No puede ser, Andesita! ¡Ya revive! ¡Ya vamos a ganar, Andesita! ¡No tengo! ¡No tienes Robux! ¡No tengo Robux! ¡Oh, my God! ¡Andesita, ¿y ahora qué hacemos? ¡Leancito, ¿dónde estás? Estoy por el número 3, Andesita. Voltea atrás. ¡Ah, ya! ¡Ya quedamos muy pocos! ¿Ya viste? ¡Ya quedamos muy pocos, Leancito! ¡Oh, my God! ¡Andesita, no puede ser! ¡No, yo no voy a perder! A ver, en este juego estarás en una plataforma. Ok, van a caer rocas. ¡Hay que esquivar las rocas! Porque si no podemos caer en la lava. Ok, ok, ok. ¿Podemos esquivarlas con E? ¡Ah, sí, es cierto, es cierto! Corremos rápido así. Dale, vamos a esquivar esto. Yo sé que podemos hacerlo, Andesita. Tenemos que ganar este Game Show porque dicen que si ganas también, aparte que ya no te jalan las patas, te ganas mil Robux. ¡Oh, mil Robux! Me encantaría, la verdad. A ver. Prepárate, Andesita. Ok. ¡Ay! Ah, bueno, se marcan en rojo, ¿dónde van a caer? Sí, 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 ok. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Ah, pero luego giran. Ah, van a girar hacia donde va la piedra. Ok, ok, sí, 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 sí. Física fácil. Física fácil. Lo bueno de saber física. Oye, mire, si tiene un gatito de mascota, ¿ya viste? Sí, lo vi, está bien bonito. ¡Qué genial, no manches! ¡Ay, van a aplastarlo! ¡Hala! ¡Esta no se mueve! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡No la aplastaron! Ah, no, sí, sí la aplastaron. Bueno. ¡Aplastaron! Sí, creo que... Bueno, no sé, no, aplastaron a otros dos. Y la amiga que no se mueve ahí sigue, mira. Sí, pero quedó en medio de la piedra. Ajá. Bueno, lo hemos logrado, Anicita. Le hemos logrado. Ganamos. ¿Ya cuántos quedamos? ¿Dónde estás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estoy en medio. Estoy detrás de ti. Hola, Anicita. Ven, dame un abrazo, tengo miedo. Ay, sí, ya casi, Anicita. Tengo miedo. Lo vamos a lograr, yo sé que sí. Oye, ¿viste que puedes comprar como un troll para escapar? Para escapar o engañar a todos. Ah, sí es cierto, ya vi. A ver, vamos a ver cuál es el siguiente juego. A ver, el siguiente juego. Billy. Oh, mi Dios. ¿Tiene una cita transportadora? Ah. Ok. Ok, igual va a ser como el otro de la piedra, ¿no? Sí. Hay que esquivar las cosas que nos avientan. Sí, también hay que esquivarlo. Así que hay que prestar mucha, mucha atención. Ok, vamos a lograrlo esta vez también, Anicita. Sí, esta vez, sí. A ver. Yo estoy seguro que podremos. A ver. Vamos, vamos. ¿Se trabó? No, 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 no. Ahorita va a empezar. ¡Se dio miedo! Ahí está. A ver. Oh, my God. ¿Y de dónde vienen las cosas? ¿Qué es esto? ¡Ah, las cabezas! ¡Ah, esquiva las cabezas! ¡Las cabezas de bebé! Oh, my God. No puede ser esto posible. Oye, pero casi no podemos avanzar. ¿Te das cuenta? Sí, ya vi. Es que no puedes avanzar. Te puedes mover de lado a lado. Ah, ya. Eliminaron a uno nada más. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, estamos un paso adelante de ganarnos mil Robux, chicos. ¿Será que lo logremos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo digo que sí también. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Chicos, díganos en los comentarios si ustedes ya han jugado el juego de Billy. Es un juego muy difícil, chicos. Pero, por favor, chicos, hagan lo que hagan. No lo jueguen a las 3 de la mañana. De verdad, insisto con eso. Insisto. Insisto. Pero será verdad. Hay que probarlo nosotros. ¿Jugar a las 3 de la mañana? Oh, my God. Apuré. No, gracias. Ok. A ver. ¡Tira y afluja! Oh, my God. El lado perdedor tendrá un destino muy doloroso. ¡Ah! O sea, que te puede tocar contra mí. ¡No! No manches, sencita. Supongo que vamos a tener que apretar algo súper rápido. Así, tic, 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 tic. Oh, my God. Ajá. Yo digo que sí, probablemente. Le besito estoy detrás de ti. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, no! Todavía no nos toca. ¡Ay, no puede ser! Estamos viendo. Ok, y es de 4. Es de 4 jugadores. Mira, podemos comernos una pizza. Uy, a ver. Yo quiero antes de competir. Sí, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Vente del lado izquierdo. Capaz si nos ponen así como de... En equipo, ¿no? Ajá. Si estamos juntos del lado izquierdo. Ay, ojalá y sea tu equipo. Tengo miedo. No manches. Ya los eliminaron, ve. ¡Ya los eliminaron! ¡Oh, my God! ¡Qué obvio! Ah, espera. ¿Qué? ¿Lo hiciste? ¡Ah! ¡Ah! Solo era de una persona, entonces. Un equipo. Ajá. Pues ganó nuestro equipo. Ganó. Ganamos. Tú también ganaste, ¿no? Sí, yo también gané. Ah, pues ganó nuestro equipo. Ya solo quedamos seis personas, Tandisita. ¡No puede ser! ¡Oh, my God! No sé si lo logremos, ¿eh? No sé. Yo digo que sí. ¿Tú quieres decir? Yo digo que sí. Tal vez, tal vez. Pero ¿quién puede ganar? ¿Dos o uno? Solo uno. Obviamente solo debe poder ganar uno. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es el siguiente juego? A ver. ¿Tiene este juego? ¡Ah! ¡Es el de la votación! ¡El de la votación! ¡Oh, my God! Tandisita, vamos a hacer una tregua. No votes por mí, yo no votaré por ti. Ok, ok. Y toma su juguito. ¿Te das cuenta cómo toma su juguito? Es que es un niño. Sí, Billy. El Billy. ¡Oh, my God! No puede ser. Mira, te está... Tandisita, creo que me va a tocar a mí. Va a dar vuelta. Va a dar vuelta, va a dar vuelta. De verdad, creo que me va a tocar a mí. No, no te va a tocar a ti. No te va a tocar a ti. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Por favor! A ver, explica algo. Tintas segundos. Creo que tienes que escribir, ¿no? No, no sé. A ver, voy a poner... ¡Sálvenla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Salvar! ¡Dos, dos, tres! ¡Ah, mi recita salvaron, mi recita! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, qué genial, eh! Estás en el juego, mi recita. Voy a poner gracias. Bueno, yo digo que... Es justo... No... 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 Agarrar a nadie. No eliminarlos. ¡Elimínenla! ¡Ah! ¡Qué malvado eres! A ver... No he escrito nada. Yo tampoco... Ajá, no he escrito nada y no puedo... No puedo ver tampoco. Ya, mira, yo ya voté. ¡No, vota que sí y vota que no! ¡Vota a salvar! ¡No! ¡Tú eres la que va a decidir! ¡Ya, ya! ¡Ya votó a la tisita! ¡No puedo, no puedo! ¡No, Cezanisita! ¡No puedo! ¡No puedo! No puede ser, Cezanisita. Nadie se fue, eh. Exacto. Eso es lo que quería, que por decisión nuestra nadie se fuera. No manches. Yo gritando... ¡Sáquenla! ¡Sáquenla de aquí! ¡No manches, Cezanisita! No puedo creerlo. A ver... Próximo juego en 10 segundos. ¡Uh! ¡Oh, my God, papus! Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuántos somos? Somos seis nomás, ¿no? Cuatro, cinco. ¡Cinco! Somos cinco. Somos cinco. ¡Seis! ¿Sí? O sea, hay seis cubículos. Ah, ok, ok. ¿Y esto? El juego que estás a punto de jugar se llama... Mover el cubo. ¿Qué? ¡Oh, cool! Mover el cubo. ¿Mover el cubo? Sí, mover el cubo. Ah. Aquí se decía nada más The Cube. ¿Y esto? ¿Pero qué se hace? No sé. ¿Qué? Cuidancito. ¿Qué? ¡Ah! ¿Tú también te ves desde arriba? Sí, 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 sí. Oh, my God. Te hay que esquivar entonces nada más, ¿no? Esto va a estar muy difícil. Esto va a estar... No, pero tienes vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, tengo mucha miedo! Ya eliminaron a... Mira, ya van a perder. Solo vamos a quedar tú y yo, Andesita. No, es que... Estoy malísima en esto. ¡No, Andesita! Ya casi lo logramos. Espera. Estoy muy nerviosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¿Te quedaste con poca vida? No, no me tocó ninguna vez. A mí tampoco me tocaron, Andesita. Lo hemos logrado. Solo quedamos tres, Andesita. ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, my God, papus! ¿Cuántas monedas tienes? Yo tengo 296 monediquis. Yo tengo 259. Oye, Andesita, ¿pero qué crees? ¡Qué creo! Chicos, voy a posponer los saludos para después de este juego. Dame un segundo. A ver. ¡Oh! Es el de repetir, Andesita. Ok. ¡Oh, my God! Hay que tocar las mismas teclas que toque él. Vamos a repetir lo mismo que hace el guitarrista. ¡Miu, mi, mi, mi! Así que, a ver. Esto va a ser fácil, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver. Presta atención, Andesita. Sí. Porque es una cabeza gigante. ¡Derecha! Arriba. Derecha, arriba. Derecha. ¿Mi derecha o su derecha? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Malpicaste? ¿Derecha? ¿Gané? ¡Gané, Andesita! Bueno, ahora sí. Chicos, antes de que se olviden, le voy a mandar un saludo a su gigante. A Martina, Yamilet, Anayeli, Mariana, Velasco y a Emanuel. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y Yuto. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, llegamos a un level de chicos. No olviden suscribirse. Andesita, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué te está pasando, Leamsito? No sé qué tengo que hacer, de verdad. ¡Tienes que correr! ¡Corre! Pero, pero... No, pero Billy tiene como una barra de vida. ¿Tienes que hacer que toque... ¿O no? ¿Los picos? ¡Oh! ¡Es cierto, es cierto! Sí, 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 creo que sí, 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 sí. Pero también ten cuidado tú, eh. Ah, no, yo sigo... ¡Ah! ¡Me pateó! ¡Pero mira, mira, le voy a dar! ¿O no? ¿Te acaba de dar un poñoñón? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo venzo? ¿Puedes hacer dodge? ¿Dodge? Acuérdate con la E. Sí, pero... ¿Y qué? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya, ya vi! ¡Pero no lo puedo vencer! No sé qué está pasando. ¡Oh, ya vi, mira! Ahí está. Ya me marcó que vaya por allá. Ah, corre, 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 Leamsito, corre. ¡Corre! A ver, a ver. ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No había visto que hay unos rayos! No puede ser, Leamsita. Estoy en un tiro, Andesita. Vamos, vamos, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Ah, mira. ¿Qué? ¡Qué juego es tan difícil! ¡No, baches, Andesita! ¡Oh, my God! A ver, Andesita, no pude vencerlo, pero yo creo que esta vez lo vamos a tener que vencer juntos. Sí. ¡Oh, hablando de eso! Mira, está Ryder aquí. ¿Es Ryder? Sí, ¿no? ¿Se cambió el nombre otra vez? ¡Se cambió el nombre! Nuestra amiga Ani aquí está. ¡Hola! ¡Ah, ya no pude saludarla! Pero hola, Ani. ¿Qué hay que hacer, Andesita? A ver. Hay que... Cuatro botones para presionar. ¡Oh, ojo! A ver. ¡No! Si presionas el incorrecto, morirás. Vamos, nos van a comer. ¡Oh, my God! No puede ser esto posible. ¡Pero eso es al azar! ¿Al azar? ¡Al azar! O sea, podemos tener simplemente mala suerte, ¿no? ¡Ah, yo recuerdo haber jugado uno así! ¿Pero qué hay que hacer? No, hay que esperar. Es momento del amigo. Él va a tener que apretar un botón. ¡Oh, qué ya! Y se aprieta el incorrecto. ¿Qué? ¡Se lo comen! ¡Se lo comió el bebé! ¡No apretó nada! ¿Pero quién más va? Ok, alguien más va, alguien más. ¡Oh, my God! No, no, no. ¡Tienes que apretarlo bien, amiguita! ¡Oh, Dios mío! Ya puso los tres puntos, ¿ya viste? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál va a apretar? ¡Chin pone! ¡Chin! ¡Ay, no! ¡Yane fue eliminado! ¡No! ¿Y así pasarán todos? No creo. No creo que pasen. ¡Oh! Ah, bueno. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos, chicos! ¡Chinito! Pero esta vez tenemos que dar todo de nosotros, ¿eh? Para llegar al primer lugar. Tenemos que llegar al final. Necesita vencer a Billy. Tenemos que llegar al final. Porque eso está difícil de vencer, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Iki fue eliminado. ¡Punto de reunión! A ver, ¿ahora qué procederá? Oye, por lo visto hay muchos juegos también, ¿eh? Hay muchos más juegos. Sí, ¿eh? Yo pensé que eran poquitos, pero no. Y eso... Y hemos jugado ya algo, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver. A ver. ¿Qué juego sigue? Siguiente juego. Billy. Recoger los jetpacks del suelo, Andisita. Ok. O algo malo puede pasar. Oh my God, papu. ¿Sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, si somos siete, van a haber cinco jetpacks. Ay, bueno. ¿Verdad? Probablemente. Tenemos que abrir los ojos y correr. Jetpacks. ¡Ay, agarré uno! Ah, aquí hay uno. Ah, ya tengo uno, ya tengo uno. ¿Y ahora? Tiene que agarrar... Ah, Ani ya agarró otro. ¿Y lo puedes usar? No, Ani no tiene. No, yo vi que lo acaba de agarrar. No, mira, la estoy viendo. ¡Oh, se lo quitaron! ¿Qué pasó? ¡Me están golpeando! Sí, te lo pueden quitar. ¡Alejate de las personas! Ah, ok, ya, ya. Que lo tengan. No me lo quitaron, ¿eh? Pero casi. Ok, 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 ok. ¡El leucito! ¿Tienes el jetpack? Sí, tengo el jetpack. Yo también. ¡Oh, ojo! ¡Ah, la vi! ¡Ojo! Ok, lo logramos, Andisita. Estamos del otro lado. ¡Lo logramos! Mira, te puedes meter al cuarto secreto. Ya ves, por eso necesitábamos un jetpack. Oye, ¿y qué onda me golpeó? ¡Agárralo, agárralo! Ya, ya lo agarré, ya lo agarré. Ya, aléjate, aléjate, Andisita. Vamos, vamos. A ver, ¿y cómo se golpean? A ver, nada más ven aquí. Nada más déjame probar, a ver. A ver, espera. A ver, espera, déjame ver. ¡Esperate, que atrás viene una niña! ¡Ah, ya la vi! ¡Corre! ¿Te quiere? Mira, te lo quiere quitar y no puede. Lero, 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 lero. No manches. ¡Pobre niña! ¡No, niña! ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó! ¡Pobrecita Catarablis 22! ¡Pobrecita! Creo que ya, ¿no? Ahora sí, yo supongo que... Normalmente son como dos rondas. Pero en este... O sea, en este cayeron tres. ¡Oh, my God, papus! Lo hemos logrado. Seguimos en juego, chicos. Ya casi llegamos al final, Andisita. Ya casi. Creo que son como tres juegos, ¿verdad? O sea, no es que a fuerzas sobreviva uno nada más al final. Ajá. O sea, podemos sobrevivir varios al final y vencer a todos juntos a Billy. Ojalá, ojalá y seamos tú, Ani y yo. Ojalá. Yo siento que Ani va a caer en este. No. Lo siento, mi amiga Ani, pero no tengo fe en que vas a sobrevivir. Ani, Ani, por favor. A ver, a ver, siguiente juego, siguiente juego. Billy, dinos. En este juego. Ah, es la de la lavandisita. Ah, este ya lo pasamos. Este fue fácil. Sí, pero no lo hemos pasado nosotros. Sí, este lo hicimos tú y yo. Ah, es que por un momento pensé que era el de jalar la cuerda. Ah, no, no, no. Este es el de esquivar las piedras. Bueno, las cabezas. Ok. Ok, ok, ok. Mira, así te puedes hacer para adelante. Sí, saltando. No, bueno, ajá, y... ¡Ah! Pensé que me había rozado, te lo juro, Anicita. Pensé que había... Me pasó a la tititito. Me peinó. Sí, me peinó, no manches. Ah, la máquina. Me espantaste, pensé que te había atrapado. Es que te lo juro que me rozó. No manches. ¡No! ¡Ani! ¡Se llevó a ella! ¡Se llevó a Ani! ¡Sí, es cierto! Decía, eliminó a Cameco o como se llame, ¿no? Algo así. ¡Ani! Ay, oye, ahora que recuerdo, Ani me dijo que ya tiene nueve años, así que hace poquito cumplió nueve años. ¡Ah, qué genial! ¡Felicidades, Ani! ¡Felicidades, amiguita Ani! ¡Uh! A ver, oye, te lo juro que en este la vez pasada yo le apreté el correcto. No sé si fue porque tú lo tenías que apretar muy rápido. No, yo me tardé un resto apretándolo. Pero de seguro fuiste el primero. Porque yo le apreté la derecha y no se pudo. A ver. Es. Derecha. Arriba. Derecha, arriba. Bueno, lo apreté rápido. Pero hace rato, apreté nada más derecha y me quedé. Es que mira, tienes segundos arriba. Ah, pero. A lo mejor te tardaste los diez segundos, ¿no? Ay, ¿diez segundos tardándome? No creo, ¿eh? Ah, izquierda. Tres izquierdas. Tres izquierdas. Un, dos, tres. ¡Ja! La hemos logrado, Anicita. Facilita tutorial. Ay, tengo nervios, tengo nervios. Somos reguete pros. Mira, falta alguien que todavía está recordando, ¿verdad? Ajá. Ah, no, todavía no. A ver. Falta uno, falta uno. Arriba, derecha, arriba. Izquierda. Arriba, derecha. Arriba, izquierda. Izquierda. Ah, sube. Ay, se quedó un amigo de todo. La Romina, JM28, 29, 9, 19. Y Black Crow. ¡Ah! ¡Mira! No pudieron mucho. Mucha inteligencia, ¿ok? Ahora sí, Anicita. Toca el final. Vas a tener que vengarte de Billy, Anicita, ¿eh? ¿De Billy? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿por qué? Porque la pasada te eliminó. Ah, sí. Te pasas, Billy. Te pasas. Y esto lo vamos a eliminar, yo creo, ahora sí. ¿Qué? O bueno, ¿será que... No sé. ...nos metan... No sé, Leosito, no sé. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, Anicita. Por favor, no me hagas nada. A ver, chicos. Creo que va a ser otro juego, ¿eh? El juego final. Uno de sus favoritos, de Billy. Pero este fue... ¿Así fue lo que pasó ahorita o no? No. ¿No, verdad? No, no, no. Ok, entonces nos van a perseguir. Tenemos que correr, Leosito. Son como los backrooms. ¿Quieres correr juntos? Sí. Ok, vamos así, vamos así. Encuentra los núcleos. Ah, mira, están en el mapa y aparecen. Sí, ya, ya, ya. ¿Vamos al de la izquierda? Sí, sí, sí. Ok, ok, vamos, vamos. No quiero voltear porque tengo... ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, ya, ya! Oye, burra, me asustas. Perdóname, perdóname. Perdóname. Oh, oh, ahí viene el amigo Billy. Vente, vente. Oh, ok. Salta. Ven, 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 ven. A ver, ya casi llego, ya casi llego. ¿Sabes qué? Nos hubiésemos separado. Sí. Agárralo, agárralo, yo agarro al otro. ¡Ay, no tengo que apretarle! Ok, ok. ¿Quieres que apretarle? ¡Ay, tenemos que quedarnos ahí! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vámonos al otro, vamos al otro. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Que no te atrape, que no te atrape. Andesita. Que no te atrape, por favor. ¡Tiene muy rápido! Que no te atrape. Salta de vez en cuando. Creo que puede ayudar, o no sé, la verdad. No sé, yo creo que me alenta. No, si salta sube, está lenta, ¿eh? Sí, ok, ok, ok. Ah, sí, ya no me alcanza aquí. Ok. Pero Andesita, ahorita yo tuve que tocarlo. Ok, ok, creo que voy a poder agarrarlo yo. Tú mientras lo distraes. A ver, inténtalo. Te vas hacia la derecha, te vas hacia la derecha, te vas hacia la derecha. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Cobre Billy, no puede contra nosotros! ¡Trabajo en equipo! Así es. Hombre, así pues, ¿cómo no vamos a ganar, verdad? Somos dos contra uno. Exacto. A ver, ¿y ahora qué vas a querer, Billy? ¡No puedes contra nosotros! ¡No, Billy, por favor! Ah, no puede el Billy. Tengo miedo, tengo miedo. Yo creo que ya se va a rendir en esta vez. Ya, son muy buenos. Son muy buenos. ¡Ya salgan! Sí, sí, sí. Es más, les regalo mi show. A ver si es cierto. Salgan, por favor. Tengo miedo, Leoncito, tengo miedo. Aquí viene. Aquí viene el segundo. A ver. Hello. Es el de la... ¡Ah, es el del... ¡No! ¡Ay, se solicita! ¡Leoncito, no! ¡No somos tu y yo! ¡No! ¿Y tú tienes la cabeza? ¡No sé! ¡No manches! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Pero dónde estás? Ya te vi. ¡No! ¡No, no voy a llegar hasta allá! ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¡No, me corres muy rápido! ¡No, güey! ¡Se explotó la cabeza, Anicita! ¡No! ¡Alicita, ¿qué pasó? ¿Cómo no la esquivaste? ¡No es de esquivarla! ¿Cómo? Solamente se la tienes que pasar a alguien. Pero... No es como que puedas dejarla ahí y todos se van, ¿sabes? No, 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 vaya. Pero... ¿Por qué te alcancé tan rápido? Es que tú corres más rápido. El de la cabeza corre más rápido. Justamente por eso, para tener ventaja. ¡Te pasas, Leoncito! Oye, mira, esto es nuevo, ¿eh? Esto sí no había salido. Este rato no era él el que salió. Este nuevo nunca lo habíamos visto. Ah, yo no puedo ver. Esto que te está pasando ahorita no lo puedo ver yo. Pero de seguro ahorita veo. Ah, no, sí, 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 sí. Fue el que vimos, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, no, mira. No, es otro. A ver, Leoncito, tienes que ganar. Ok. Grasa de papá se llama. O sea que... ¿Qué? Oye. Eso es injusto, amiguito. Pero ¿qué tienes que hacer? No lo sé. Cuidado con los láseres. No lo sé. Pero aléjate de él. No te acerques tanto. Es que soy baja, hermano. Cuidado, Leoncito, cuidado. Pero eso es más fácil que el otro, ¿eh? Sí, corre más lento. ¡Ah! ¡Oye! Ni siquiera estaba cerca, men. Men. ¿Y ahora cómo le pego? ¡No sé! ¿Me le acerco? No. A ver. No. Puedes intentar acercarle y darle click. A ver. No. ¡No! ¡No hace nada! ¡Se pateó! Sí, nada más se pateó. No sé. La verdad no sé. Ah, mira, ya es aquí, es aquí. Las bombas, ¿no? Tienes que destruirlo con las bombas. ¡Ay! ¡No, no, no! Mamacita chula. ¡Ah! ¡Oye! Se va a subir otra vez. Ve por la bomba, ve por la bomba. ¡Oh, oh! Cuidado con los láseres. Ve por la bomba. ¡Ah! Tienes que aventarle la bomba. ¡Tienes que aventarle la bomba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aventarle la bomba, Lanzito! ¡Órale! ¡Eso! ¡Órale, cabezón! ¡Eso! ¡Ay! ¡Oye! ¡Párate, párate, güey! ¡No manches! ¡Aso! ¡Echa! ¡Oye, está difícil, eh! ¡Oye, esto sí está muy difícil, eh! La verdad. ¡No manches! ¡Ya casi! ¡No, Lanzita! ¡Esto va a estar ultra mega tardadísimo, eh! ¡Tienes que vengarme! Yo creo que sí voy a... ¡Tienes que ganar por mí! ¡¿Qué?! ¡Ve! ¡Corre! ¡Ahí van bombas! ¡Ahí están las bombas! ¡Ahí están las bombas! ¡No, estoy atorado, Lanzita! ¡Ve eso! ¡No! ¡Párate! ¡Ah! ¡Está muy difícil! ¡Este sí está difícil, Lanzita! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser! Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! Chicos, en este video vamos a jugar Barry, pero va a ser Paw Patrol. O sea, vean eso. Es Paw Patrol, chicos. No olviden dejar su like y suscribirse porque eso me apoya bastante. Pero vean eso, miren. ¿Cómo es que están todos los personajes de Paw Patrol en Barry atrapados? Vean, está Paw Patrol ahí bailando. O sea, no puede ser. Tienen a Barry, Superman. O sea, a Spider-Man, al bombero. ¿What? Tienen a todos los Barry atrapados, chicos. No puede ser. Yo creo que el malvado... Los malvados chicos de Paw Patrol quisieron robárselos y tenemos que salvarlos a todos, ¿ok? A ver, vamos a convertirnos en él. La verdad no me sé los nombres de los personajes de Paw Patrol. Sé quiénes son los de Paw Patrol, pero no me sé los nombres. Así que bueno, vamos a pasarnos el nivel usando a este perrito. Ustedes díganme en los comentarios cómo se llama porque no sé el nombre para nada, chicos. A ver, vamos a escapar de aquí. Ok. A ver. Oh my God, miren. Ahora nos podemos convertir en... ¿Cómo se llama? Ahí dice Rubble. Rubble. Ok. También está Sky al parecer. Oh, miren. No se ve que ahí estaban los nombres, chicos. Ahí están los nombres de los de Paw Patrol. Estamos Sky. Y vean, ahí está la Baby Barry policía. Oh my God, papu. Tenemos que tener cuidado con eso. Y miren, aquí está Marshall. Ojito, Marshall. Yo creo que Marshall viene siendo mi favorito hasta ahora, ¿eh? Tenemos que pasarnos esto rápido. Marshall versión bombero. Ojito, ojito. Uy, también tenemos que tener cuidado aquí con el de dos cabezas. A ver. Oh my God, estoy como que atorado, amigos. Ok, ya llegamos a la parte ultra mega nueva de... Oh my God. Ese no sé cómo se llama. Alguien dígame cómo se llama. Rápido, pisamos el botón. Y aparte no es uno. Son dos. Son dos Paw Patrol. Oh my God, no. Tenemos que correr de aquí. Él se llama Paw Patrol, entonces, ¿no? Al parecer. Bueno, no soy seguro, pero vean eso. Ahí ya está como una cascada. Y amigos Barry y Superman, los vamos a salvar de aquí. Se los prometo que vamos a sacarlos de aquí. Miren cómo les bailo como si nada. Oh my God, papu. Eso está re que te épico. Yo creo que esto es como un parque de... De acuático, ¿no? Un parque acuático. Vean eso. Ni siquiera vamos a ayudar a la Barry malvada ahí. Tenemos que salvar al Barry original, chicos. A ver. Vamos a escapar de aquí. Skye, vamos a convertirnos en Skye otra vez. Ojito. Este es un Cocker, ¿no? Es un perrito Cocker. Oh, oh. Pero vamos a ser Mario Barry. Nada mejor que ser Mario Barry, amigos. La verdad. Y echarnos un pasito. Ojito. ¿What? Está hasta Sonic haciendo del baño. ¿What? ¡Qué raro, chavales! Eso no puede ser cierto. Oh my God. A ver, estamos ahora con una versión de lava y vamos a hacer Marshall de nuevo. Versión bomberico. Ojito. Ojito con los juguetes. Con un avión, chicos. ¿Se han subido alguna vez a un avión? Subirse a un avión es algo muy cool. Y oh. Miren. A que no se ven que como soy la versión bombero. Ven que tengo mi mochilita. Puedo volar. Y aparte ahora soy Sonic Barry y Everest Barry. Ojito. Everest. Oh, este es como un... ¿Cómo se llama este perro? No recuerdo esta raza de perro. Sí te la tengo. Husky. Un husky. ¿Y Sonic qué será? ¿Qué raza de perro creen que sea Sonic, amigos? A ver. Vamos a tener que pasarnos esto rápido. Ya no tardamos mucho. Ok. Ten cuidado con los picos. Ay, me da miedo que me piquen los pelos de acá. ¡Ojito! ¡Ojito que activamos la velocidad, eh! No, hombre. Como somos Sonic. Esto está ultra mega épico, chicos. Paw Patrol Everest. Ok, a ver, rápido. Hay que correr de aquí, amiguitos. Rápido, rápido, rápido. Gírale, gírale, Husky. Gírale. ¡Ah! ¡Ah! No, oigan. Ese truco no me lo sabía, eh. Podemos saltar a... Al barri, eh. O... Ok, rápido. Vamos a escapar de aquí. A ver. ¡Ay, ay, ay! Casi me pica la bola, eh. Digo, casi me apachurra la bola, eh. Miren, somos tracker. Tracker. ¡Uh! Es un... ¿Es un sabueso o un corgi? No estoy seguro si es un sabueso o un corgi, amigos. Creo que es un corgi. Creo que sí es un corgi. Está genial este perrito. Y aparte bailan... Todos bailan súper épico, amigos. ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Pu Patrol Zuma! ¡Ojito! ¡Ojito! Que todos se tiran el pasito cucurumbé. El pasito cucurumbé, eh. Y... ¡Oh! Ahora somos Knuckles. Este es amigo de Barry, chicos. Amigo de Barry. A ver. Rápido. Tómate la bebida. Ok. Vámonos de aquí. Somos Knuckles. Según yo, Barry... Digo, Sonic es más rápido que Knuckles. Knuckles es como que más fuerte y más enojón. Pero... ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? Eh... Yo no sé. La verdad no estoy seguro que sea más rápido. Si Sonic o Knuckles. Pero esperemos que Sonic. Porque Knuckles... Me cae muy bien, pero me agrada más Sonic. Y más en Sonic negro. ¡Uf! Ese Sonic está... Ultra mega épico, chicos. A ver. Vamos a usar el jetpack... De nuestro amigo bombero. Para escapar de aquí. ¡Ojito! No puede ser, amigos. Esto ya es... Otro nivel Shrek Barry. Somos Shrek Barry. Eso sí que está ultra épico. No, no, no. No puede ser. En serio. Shrek Barry. Oigan, pero siento que voy muy lento, eh. Siento que voy demasiado lento con el Shrek Barry, amigos. Vamos a escapar de aquí rápido. A ver. Sí, porque no me quiero quedar atoradito aquí con mi barriguita. Ojito, que siento que me atoro. Ahora vamos a convertirnos en Zuma. Ok. Somos Zuma una vez más. Este parece un perro salchicha, chicos. Hablando de un perro salchicha, yo tengo un perro salchicha. A ver. Corre de aquí, amigos. Zuma. Vamos a usar el Jetpack porque somos ultra mega tryhards, amigos. A ver. Ok. Tenemos que tener cuidado con las pelotas metálicas o son de piedra. No estoy seguro si son de piedra o de metal, chicos. Pero el chiste es que no me den de aplastar porque si te me aplasta me va a doler muchísimo, amigos. A ver. Ojito. Ahora tenemos que cerrar las válvulas. A ver. Vamos a cerrar las válvulas rápido. Ya vieron cómo es todo como de leopardo. Oigan, qué épico, eh. Qué ultra épico que sea como de leopardo todo. A ver. Oigan, ya vieron. También hay unos hielos ahí bien raros. Oigan, qué onda con esos hielos. Algo se está congelando por aquí, eh. Yo creo que tenemos que convertirnos en el bombero para salvar a Barry, eh. Es que los chicos de Paw Patrol. Bueno, los perros de Paw Patrol al parecer se robaron a Barry. O sea, tienen encarcelado todos los Barry, chicos. Tenemos que salvarlos. Y chicos, no olviden dejar su like y suscribirse ya que eso me apoya muchísimo, amigos. A ver, vámonos de aquí rapidito. Vamos a escapar de aquí, de volón, ping-pong. Baby, Barry, Sonic. Ojito, Baby, Barry, Sonic. Pero obviamente debo ser más lento. Sí, obviamente va más lento. Ojito, los Cherry Blossoms, eh. Eso está muy genial. Eso está muy genial. ¡Oh, miren! ¡Y somos un bombarde! ¡Ninja Tortuga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Somos la Tortuga Ninja! ¡Y ahora somos de verano! Ah, me gustaba más el otro. Pero bueno, vámonos con este. Ya que no pasa nada. Estaba más genial el de la Tortuga Ninja, la verdad, chicos. Qué mala elección. Pero bueno, ya ni modo. Vamos a pasarlo que ya casi lo vencemos. Me pregunto cómo será el Barry final, chicos. Esto va a estar genial. Ojito, Rougue Barry. Rougue Barry. No sé quién es Rougue. ¿Será un Popo Troll? Alguien dígame de qué es eso de Rougue. No, no tengo ni idea, la verdad. ¿Eh? ¿What? Gary the Chef está chiquitito. Gary the Chef es un bebecito, chicos. Qué extraño suceso estamos viendo, amigos. Nunca había visto a Gary como un bebé con un helado en la cabeza. Vean eso. Aparte es un helado de fresa. Qué mala elección, amigo Gary. ¿A quién le gusta el helado de fresa? A lo mejor es de chocolate, de vainilla. O sea, no puede ser esto, amigos. En serio, qué onda con esa elección. Vamos a escapar de aquí, chicos. Ok, lo hemos vencido, amigos. Vamos a tirarnos. Bueno, vamos a tirarnos un pasito cucurumé. Porque está ultra épico ese pasito. Ya quiero saber quién va a ser el último Barry, chicos. Vamos a ser Pirata Barry. Ok, vamos a ser el Pirata Barry o Esponja. Sí, capitán, estamos listos. Ojito. Este ya lo habíamos visto antes, chicos. Así que este no me sorprende tantos. Pero la verdad, todos los demás me han estado sorprendiendo. Como me sorprendieron todos los de Paw Patrol. Me sorprendió el rogue Barry. ¿Eh? No puede ser, es flotas. Flotas con Barry astronauta. Oh my God, papus. Oye, qué épico. Oye, qué épico. Qué épico. Ah, este creo que ha sido mi Barry favorito. Imagínense. Imagínense. Ni siquiera con el Barry Superman flotabas así, chicos. O sí. No, creo que sí. Creo que con el Barry Superman también flotábamos. No sé si se acuerdan. En un video anterior hicimos a Barry Superman y creo que también flotaba. Pero este está más épico porque este es astronauta, chicos. Este ya vio la luna. Imagínense eso. Hay que tener que ver con los lásers. Ok. Ahora vamos a hacer Mr. Beast. Barry, ojito. Tenemos la placa de YouTube y los dolarucos. Unos dolarucos. ¿Cómo ño? Ahora vamos a poner las planks. Ah, bueno. Ahí podíamos saltar así nada más. Pero bueno, está bien. Vamos a hacerlo como debe de ser. Vamos a ponerlas. Y ahí veo a un Barry Tortuga Ninja otra vez, chicos. Bueno, está bien. Podemos saltar. Vamos a convertirnos en Barry Tortuga Ninja. Ojito que con él vamos a vencer a el Ultra Mega Barry Bot. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ojito. Mario Bros está bailando. Y Sonic Dorado allá también atrás. ¿Ya lo vieron? Gigante. Oh, my God. No puede ser. Qué genial. Y aparte este es Barry's Meg Bot. Pero es como una niña chiquita. Ah, qué lástima que no lo pusieron épico. Lo hubiesen puesto como un Sonic o algo así, ¿verdad? Eso hubiese estado genial. Ya casi te vamos a vencer porque tú no tienes nada de nivel contra nosotros, amiguita. No tienes nada de nivel. ¡Ja! Qué facilito lo vencemos siendo la Tortuga Ninja de Barry, chicos. Esto está sencillito para nosotros, amigos. Vámonos de aquí en el SWAT de Bolón Pimpón, chicos. A ver. Estamos en el chopper, chicos. Y no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita porque eso me apoya muchísimo, amigos. Chicos, y antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludo a su gigante, ¿ah? Mariana Velasco, Natalia, Aitana, Fátima Elena y Ana Sofía. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah. Y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues así sigamos con el nivel. Y, chicos, no olviden suscribirse. Chicos, en esta ocasión vamos a escapar de Barry Bob Esponja. Así como escucharon, chicos. Barry Bob Esponja. Puede ver a ese Barry, pero qué feo está, ¿eh? La verdad es que está muy feo. Y aún así, ¡tiene una hamburguesa en la mano, chicos! ¡Tiene una hamburguesa en la mano! Y vean todos, todos los bosses de todos los hobbies que hemos jugado. No puede ser, está el bebé, está la abuela. No puede ser, chicos. No puede ser. Nosotros tenemos que salir huyendo de aquí. Y somos, al parecer, somos uno y cada uno de ellos, chicos. Pero aún así, yo me voy a ir corriendo. Vámonos, ¿eh? Yo soy Mini Bob Esponja. Y, chicos, no olviden suscribirse, por favor. Y darle like ahí abajito. Gracias, chicos. Ya sé que estamos en la cuenta de Leancito. Pero, pero, soy invitada aquí. Hola, es que a Leancito, a Leancito tuvo que ir al baño. Vamos, chicos. Vamos, que me gusta el hombre araña. A mí me encanta el hombre araña. Y ten cuidado con esas minas. Cuidado con esas minas, chicos. Porque ya saben, ya saben. Y, chicos, ¿cuánto es 3 más 1? Díganme en los comentarios. Póngamelo. ¿Cuánto es 3 más 1? Si es que saben. Vamos a saltar. Salta. Y salta, por favor. Salta. Salta. Vamos, chicos. Ok, vamos, ¿eh? Ahora somos un profesor de educación física. Y ahora somos un niñito. Vamos corriendo, chicos. Un pirata. Un pirata. Es porque estamos en el crustáceo cascarudo de Barry. Adiós, Barry. No puede ser que me alcanzó Barry. No, vámonos. Vámonos de una. Ahora sí. Soy un impostor, chicos. Yo me convertí en Barry Esponja. Y ahora lo estoy haciendo volar, chicos. Y ya lo atrapé en la celda. Ya lo atrapé en la celda, chicos. Vámonos. 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 Uf, uf. Uf. Así voy a hablar a partir de ahora, chicos. Porque soy la mascota de Barry, chicos. Vamos. Pero, wow. Qué genial el hombre araña. Oigan, pero cómo. Hace la pose. Hacemos la pose del hombre araña, chicos. No puede ser. Eso está genial. Cuidado porque tengo una inyección en la mano, ¿eh? Cuando se sientan mal y no quieran comer, tengo una inyección para que les dé ganas de comer. Vámonos. Vámonos porque yo voy. Tengo que ir a muchas casas a apagar fuego. Porque ahora soy un bombero, chicos. Soy un bombero. Vámonos. Vámonos. Yo quiero ser Bob Esponja. Aunque me veo muy feo, la verdad. Pero vámonos así. Está bien. Hola, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Todos díganle hola a Betty en los comentarios, chicos. Hola, Betty. Adiós, bebé Toby. Toby es el bebé Toby. Y el perrito guau guau, chicos. El perrito guau guau. Vamos. Vamos, vamos. Barry, ¿pero qué te pasó? Lo siento, Barry. Es que te has portado muy mal el día de hoy. Es la novia de Barry, chicos. Es la novia de Barry. Adiós. Adiós, señora Barry. Bueno, que quiere a Barry. Vámonos. Porque la verdad es que su hobby está muy difícil. Ahora soy la hija de Barry. Sí, así es, chicos. La hija de Barry tiene... La hija de Barry. Barry tiene hijos. Pero vámonos a acabar súper rápido, chicos. Y es que a mí me gustan mucho los unicornios. Por eso estoy vestida de unicornios. Y se dan cuenta. Tengo un pelito en la cola. Tengo un pelito en el trasero, chicos. Porque tengo mi cola de unicornio. Y tengo un cuernito de unicornio también. Vámonos. Vámonos a saltar de aquí. Vámonos. Cuidado con esas... Ay. Con esas tablas que se caen, chicos. Hello. En este nunca me había convertido, chicos. No puede ser. Vámonos. Vámonos, vámonos. Soy un niño explorador ahora. Uy. Las arpitas de ángel. De ángel. Vamos, con cuidado. Con cuidado, chicos. Vamos con cuidado. Vamos súper, súper rápido. ¿Y volamos? ¿O saltamos? Saltamos mucho. No sé qué pasó. Ay, chicos. Ese es mi favorito. Chicos, ese es mi favorito. Pero, a ver. ¿Cuál? ¿Este de niña? No, el de... El de niña. ¿Será el de niña? Creo que sí el de niña. Ok. Perfecto. Yo, yo soy una niña. Vamos a ponernos el de niña. Aunque me gusta mucho el de... ¿Cómo se llama? ¡Ay, no! Diablito. El diablito Barry. No puede ser el del Joker. Ese es mi favorito, chicos. La verdad. A ver. Tengo mucha sed y vámonos. Vámonos corriendo, por favor. Vámonos corriendo. ¿Hello? ¿Hello? ¡Ah! Ahora sí. Tomé tu identidad. Tomé tu identidad, amigo. Yo me voy. ¿Oh? ¿Hello? ¿Hello? ¿Eh? ¿Cuál? O sea, Barry normal. Baby Barry normal, chicos. Baby Barry normal. A ver. Vamos, vamos, vamos. Sube. Sube, por favor. Por favor. ¡Sí! Sí, somos un baby bot. No es megabot como el boss final, chicos. Porque está chiquito. Pero somos un robot. Vamos, 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 vamos. Cuidado, ¿eh? Y, chicos, os olviden darle like y suscribirse al canal, por favor. Vamos, vamos. Adiós, 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 bebecito, bebecito feo, malo, malo, malo. Eres muy malvado, ¿eh? Eres muy malvado. Yo la verdad es que me voy a huir de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a las escaleras, vámonos. Vamos a ir hacia la izquierda. Ok, tenemos que ir hacia la izquierda porque... ¡Ahí está la escalera! Ahí está la escalera, chicos. Ok, vamos a saltar. Vamos, saltamos y escalamos. Vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y bajamos. Y... ¡Ah, no, me lo voy! Chicos, tenemos los poderes para huir. O sea, es pasarlo lo más rápido que podamos. Pero qué feo, Barry. Pero qué feo, Barry. Me acabo de convertir, chicos. La verdad, Barry, la verdad es que estás medio raro tú, ¿eh? ¡Oh! Es la prima de la... ¡Chiu! Perdón. Vámonos. Bueno, chicos, es turno de... Gracias, gracias, gracias. Y me dijiste salud. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un capibara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! A ver cuándo agarramos el capibara. Porque el capibara me gusta bastante. Tenemos que caer justo en este hoyito, chicos. Y, chicos, a veces que se me olvide, le mando un saludo gigante a Tania, Nicole, Luciana, a las hermanas Lía y Yaisa, a Rodríguez y a Barbie y Misa. Muchísimas gracias, chicos, por ver mi video. Y, chicos, recuerden que pueden darle like y suscribirse para que YouTube les avise cuando subimos video. Les mando un besotote gigante. Ahí está. Perfecto. Vámonos, vámonos. A ver qué más nos encontramos. Soy, soy Neptuno. Neptuno. No, no soy Neptuno. ¡Ey! Me acabo de pinchar con el trinche. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Voy a aventarte comida. ¿Tienes hambre? Toma. Toma. Toma, bananazo. Toma. No me pegues. ¿Qué te pasa? No me pegues. Chicos, uno más. No puede ser. Me picó con el trinche, chicos. Pero ya, ahora sí. Ya lo desaparecimos de aquí. Vámonos. Vámonos. Ahora agarré tu identidad y yo me voy. Oh, me gusta este gorrito. Me agarra de este sombrero. Vámonos. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. ¡Ay, pero qué bonitos animalitos están ahí! ¿Hello? ¿Y? A que no esperaban eso, ¿verdad? A que no esperaban eso. Vamos a subir. Vamos a subir. Cuidado con los láseres, chicos. Cuidado con los láseres. Ya pasamos los láseres. Somos muy pros en este canal, chicos. Pero vean. Ahora sí. Vas a ver, Barrié. Cuidado. Manténgan el equilibrio porque nos podemos caer aquí, ¿eh, chicos? Vamos, vamos. ¿Zeus? Chicos, ese es Zeus. Tenemos que derribar a Zeus. Me está aventando rayos porque Zeus es el dios del rayo, ¿no? Sí, es el dios del rayo. Cuidado con Zeus. Tienes hambre, ¿verdad? Toma. Toma. Toma, chico. Toma. 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 Eres un chico malo. Eres un niño malo. Te pasas, ¿eh? Te pasas, Zeus. Cuidado. Y toma. Ay, no, yo después, por favor. No, yo después, por favor. Yo me voy. Y, chicos, no se olviden. Dale like a este video y suscríbanse. Chicos, estamos con Andisita. ¡Holi! Y tenemos que escapar de la abuela malvada, pero en equipo. En equipo vamos a escapar, entonces. Así es, Andisita. Por ejemplo, si yo pico este botón, se abre el... ¿Ya puedo pasar yo? Y tú puedes pasar, exacto. Y yo, ojo. Ah, bueno, entonces yo tengo que picarlo para que tú puedas pasar. Así es, Andisita. Eso se le llama trabajo en equipo. Uy, pero somos muchas personitas aquí, ¿eh? A la mecha. Sí, mira, de hecho está Ani. Ay, ya se cambió el nombre de Ani, ¿ya viste? Ani ya está aquí. Y pone, ¿me esperan? Me esperan. A ver, vamos a esperar a Ani. Entonces Ani está picando el botón por mí. A Ani, ok, ok, ok. A ver, ahora hay que picárselo a ella, dale. Vente, Ani. Había un amiguito aquí que se llamaba Emi. 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 Emi Cez. Emi Cez. ¿Y está aquí o qué? Pero no, ya no está aquí, ya no lo veo. Pero hola, Emi Cez. ¿Quién sabe? Pero mira a este chico raro en un refrigerador, ¿ya viste? ¿En un refrigerador? Espera, no te veo. Ay, ya, ya. ¿What? Sí, es cierto, se ve muy extraño. ¿Qué es eso? No sé, está bien raro. Pero me gusta su look. Sí, y mira, este parece empleado de McDonald's. Así como de empleado del mes. Sí, es cierto. A ver, vamos a Ani. Ani es la que va a pasar hacia allá. Ah, pasa tú también, ok. Se cayó ella, no pudo. ¿Se cayó? No puede ser Ani. Sí, a ver, ahora yo te agarro, dale. Pásale, pásale, Ani. Dale, dale. Gracias. Vente con Ani. Gracias, qué amable, qué amable sos. Deberías de vestirte un día como Ani. Sí, ¿verdad? Sí, estaría muy chido. ¿Qué? A ver, ¿qué hay que hacer ahora, Anicita? A ver, vamos a... ¡Oh, aquí está la abuela! ¡Ten cuidado! Oye, ¿cómo se llama esa enfermedad de los ojos? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ah, no sé! No es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad, es una condition. Bueno, está bien, es una condition. En México no hay palabra para eso, le dice enfermedad. No, ¿qué tú crees? Pero es que algo de enfermedad es algo que te hace mal. Esto, según yo, no te hace mal. Tiene una condición. Una condición. De vida. Condición de vida. Ah, mira, ¿quién está? Bueno, o sea, de los ojos. Hablo de los ojos. Sí, 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 sí. ¡Ay, no puedo pasar, oye! ¡No puedes pasar! ¡Pásale! ¡No, se la pasa atrapándome la abuela! ¡Pásale! Y tienes que agarrar una llave, ¿eh? Así que... ¿Dónde? ¿Dónde está la llave? La vas a ver enfrente, cuando doblas hacia la derecha. A ver. ¡Oh, ya, ya vi! La flecha roja que dice ahí, llave. Exacto, justamente. A ver, ¿y cómo la agarro? ¿La agarro o le doy click? Dale, tienes que darle click. ¡Uy, ya voy, ya voy! ¡Ahí viene la abuela! Oye, está buena la música, ¿eh? Está buena la música. Y ando viendo a Ani bailar. ¿En serio? ¿Ya están del otro lado ustedes? Ya, ya estoy. Aquí, ya te estoy viendo desde aquí. Ah, es que la puerta está cerrada. Ajá, si tu puerta está cerrada. Ahí está. A ver, ¿y ahora qué? Ah, tenemos que picar. ¡Ah, ok! ¡Ay, Ani! ¡Pobrecita, Ani! ¡Pobrecita! A ver, pásale, Anicita. Ahí voy. Eso. ¡Ay, pasamos todas! ¡Todos pasaron! ¡Todos pasamos aquí! ¡Oye, espérame! A ver, la amiga va a pasar. A ver, ahorita que se caiga la amiga. ¡Pero no se quita la amiga! ¡Amiga, con permiso! A ver, Ani. Se pasa. A ver, una, dos, y... ¡Ay, no se puede! Quería ver si me podía ir por la orillita. ¡Ah, ok! Ahí está, Anicita. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en el otro lado, chicos. A ver, ahora... El verde, el verde. ¡Pérame! ¡Ay, perdóname! Se me olvidó, se me fue. A ver. ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí voy. Estoy sete. ¡Yo ya sé! Yo ya sé, chicos, que en este tipo de niveles, Leamsi me va a traicionar. ¡Ya, ya, 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 ya! Leamsi me traiciona en este tipo de niveles. No, Anicita, perdóname. Es un chiste local. No, que perdone Dios. Yo no lo voy a hacer. A ver. Ahora, oye, Ani. Hay que esperar a Ani. A ver, a ver. Vente, amiga, Ani. Ani, siga ya. A ver. ¡Ani! ¡Ani! Ah, bueno, es que está ayudando a la amiga. Ah, sí es cierto. Viene, viene, viene. A ver, a ver, a ver. Ahora. ¡Ay, pero ahora la güera no se quita! A ver, ahí, 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 a ver. Ahí está, pero... ¡¿Qué haces?! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Sí, Lani, Lani! Ya casi se cae, ¿eh? Pero no, ¿eh? Te pasas, te pasas tú. Pensé que se iba a poner nerviosa, pero no. Lo logró muy bien, la verdad, Lani. Lo, lo, ah... Controló bien su, su emoción. Ándale, la emoción. ¡Uh, a ver! Aquí este es de color por color, Anicita. Ok, ok, ok. A ver. A ver, pica el amarillo. Espera, ok. ¡Ah! ¡Hala, te pasas, Anicita, eh! ¡Se escuchó! Sí, ¿verdad? Todos se cayeron, a ver. A ver, azul. Amarillo. Amarillo, yo voy a ser la responsable. Verde. Yo voy a ser la responsable porque... Porque luego se pasan, la verdad. A ver, empezamos por el azul, ¿no? Azul, sí. Pásale, Anicita. Azul, por favor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. Ah, pues mira, ya están aquí ellos en este. ¡Ay, mira, qué genial! ¿Falta el verde? Sí. Ah. Ah, ok. Alguien cambia el verde. Ahí está. Y al rojo. Listo, calisto, Anicita. Ay, trabajo en equipo. Oye, sí, somos muy buenos para estos hobbies de equipo. A ver, voy yo. Pongo el azul. Pasen todos. Ahora amarillo. Verde, verde. Pasa, Ani. Ah, bueno, ok, ok. Rojo, rojo, rojo. Eso es todo. Una miga se cayó. No puede ser. A ver, te pico el azul, Anicita. A ver, azul. Ahí, amarillo. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Verde. And red. Pásale, Anicita. Oye, ¿y Ani no ha pasado? Es Ani. Le gusta ayudar a los demás. Sí, es muy amable esa Ani. Ok, ok. Ahí viene la Ani. Bríncale, amiga. Vamos. Ahí está, perfecto. A ver. Hello. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, hay como dos. Ah, es un elevadorcito. Oh, mira, yo pico el verde y vas para arriba, ¿no? Sí. Ok, ok, ok. Ah. A ver, el amarillo. Bájalo, bájalo, bájalo. Ahí está. Estoy arriba. Vámonos, vámonos. ¿Qué hago? Picarlo. ¿Picar el amarillo? Sí. ¿Ya lo piqué? Ya subimos, mira. Ah, ok. A ver, el rojo, el rojo. A ver, ahí va, ahí va. Ahí voy, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? Perfecto, sí, sí, sí. Vámonos. Ok, ahora tenemos azul y morado. ¿Qué hay que hacer? Azul. Pico el azul y pasas. Ok. Y luego picamos el morado y subes, ¿no? Pica el morado, ahí está. Ahora les pico el azul para que pasen. A ver, ok. Pasen, Ani y tú. Ahí viene la Ani atrás de mí. ¡Ani, pásale! ¡Ani! Es que yo creo que tiene lag. No, yo digo que tiene miedo de que la traiciones. No, yo ya no traiciono. Pásale, Anisita. A ver, vamos, vamos. Naranja. Ajá, y Ani está picando el rojo para que pasen rapidito. Qué linda es, Ani, eh, la verdad. ¡Ay, casi me caigo! Naranja. Ahí ya están picando todos. Ok, naranja. Ah, pero ¿por qué se están picando? Ya, ya lo pica. Ah, ya vi, ya vi. Es que hay muchas personas. Hay dos cuadritos y dos cuadritos morados, Anisita. Ok, dos cuadritos. Picaremos el verde y ahora el morado. Modadín. Pásale. Eso es todo, Anisita. ¡Ah! Caí justo en medio de los dos. No manches. No puede ser posible. Pensé que había sido mi culpa y ya te había escuchado en mi mente decir, ¡Anisita! ¡Ah! Oye, me regresaron hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta el naranja. Pero lo bueno es que nuestra amiga Ani se quedó, ¿eh? Ani, qué bueno, ¿eh? Sí, eh, muy buena esa amigaza, Ani. Ya, ya, ya se sabe el que... Es Ani, se quitó el verde ahora. A ver, Ani, ayúdame, Ani. Te tuvo que hacer la venganza. ¿Qué te puedo hacer? Sí, de verdad, se vengó, yo creo. Se vengó, Ani. Espérame, amiga. A ver, ahí viene. Estoy en el rojo de nuevo, Anisita. A ver. A ver, Ani. Ahí está. Ani, pásale, amiga, Ani, pásale. Pásale aquí los jugos. ¡Ay, Ani, no brincó! No puede ser, Ani. A ver, pica el otro, pica el morado, Anisita. A ver. ¡No, no, 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 no! ¡Regrésate, regrésate! ¡Ah, cierto, 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 cierto! Tenemos que ayudar a Ani. El verde, el verde. Ani, ahí vamos, tranquila, ahí vamos. Puso tres puntos. Esa Ani, ¿eh? No, manches, ya estaba enojada. Dijo, me dejaron. No, puso ayuda. Ah, es que en el mío se ven tres puntos desde lejos. Sí, es que aparece tres puntos, pero ya después... A ver, Ani, pásale, Ani. A ver, yo los ayudo igual aquí. ¡Ani! Verde, verde. Pasa tú, pasa tú, pasa tú. Y que pase ella. Moradito, moradito. Ah, bueno. Ok. A ver, vamos. Yo voy a picar el verde ya. Póselo así para que pase, ¿por qué? Para que pase, Ani. Brinca, Ani, por favor. Eso es todo. ¡Ani! Ahí está, perfecto. Eso es todo, Ani. Pero esta amiga Jamelet sigue ahí. Ahí, tranquilita. A ver, piquen el rojo. Hay que quitar estas paredes con los colores, Anisita. Azul. Azul. Ahí va. Ahí está. Voy a hacerlo rapidito. Una, dos y tres. Verde. Ajá, ajá. Tú llegaste. ¿Ahora? A ver, ahí va otra vez. Pasa a la amiga Ani. Ok, ¿y la amiga Jamelet? Ah, esa no sé. No, amiga. Esa no viene con nosotros. Ojalá y ahorita se le ayuden. A ver, ahora hay tres espacios, tres botones, pero solo somos dos, Anisita. Pásale tú. ¿Yo? Sí. ¿Segura? Sí. Ok, Anisita. ¿Qué pasa, Ani? No, Ani. Ani le gusta ayudar primero. Sí, eh. ¿Te das cuenta que Ani le gusta ayudar antes que ayude? O sea, primero ayudar a los demás que ayudara a ella. Sí. ¿Me puedes picar el morado? Ah, ahí está. No me lo has picado. ¿What? Ah, no sé. No sé, está raro. No, es que se ve. A mí me gusta. A mí me gusta primero que me ayuden. A ver, pasa Ani. Pasa, Anisita. Pasa con ella. Yo puedo picarlo desde acá. Ah, ok, 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 ok. Dale, dale. Ahora vamos al azulito. El azulito, perfecto. Uno más y moradito. Mira, es que... Ah, ya vi. ¿Por qué hiciste esto? ¡Ay, perdóname, Ani! Perdóname. No vi. Ani, ¿te pasa nada? Te lo juro que era por propósito. Te lo juro que creí que ya estaba acá. Te pasas. A ver. Ah, eso no se cayó, viste. Para por si la quieres... No, te lo juro que no. Te lo juro que fui sin querer. Que me caiga con ella, entonces. Creo que ahorita vamos a ir contra la abuela otra vez, ¿no? A ver. ¡Oh, sí, Andisita! Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¡Vamos contra la superabuela 3.000, 2.993! ¿Pero qué es esto? Oye, ¿ya viste que tiene un moco? No había visto que tiene un moco en la... Tiene un mocote la abuela, ¿eh? Sí, ¿eh? Qué asco, Andisita. Pero tiene un mocotote. Abuela, por favor, váyase a limpiar su naricita, ¿eh? Porque... Pero qué fea está abuelita, ¿eh? No, la abuelita está hermosa. ¿Me atrapó? ¿Te atrapó? ¿Cómo te atrapó? No sé. ¿Cómo te atrapó la abuela? Ah, pero ya le dejé un tiro, Andisita. Ay, yo todavía no. A ver, taca, 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 taca. ¡Tome, abuela! ¡Tome! Ahí está. ¡Tome, abuela! ¿Ya tan rápido la venciste? Sí, a la vencimos, tía. ¿Pero por qué? ¿Ves? Es que a mí no me parece como que le doy a la abuela. Ahí está. A ver, tiqui, tiqui. Ahí está, ahí está. Ahí está. Abuela, discúlpame. Nos vemos en la casa. Yo sí la puedo vencer rapidito, Andisita. Abuelita. Ahí quiere, mira, el área de ganadores. El área de ganadores. A ver, oye, Verandisita, ¿qué crees? ¿Qué creo? Tenemos que saludar. Así que, chicos, traten de que se me olviden. Le voy a mandar un saludo gigante a Yahaira, Liam, Eva. Por cierto, Eva, muchas gracias por este dibujito. También a Miranda, muchas gracias por este dibujo tan bonito. Y a Gianna, muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. Y chicos, no olviden suscribirse. ¿Qué te la... ¿Qué? ¿Qué? Oh, te transportaste el área de los ganadores. Me transporté. Dije, ¿qué pasó? Pero qué es esto. Ojito, mira, aquí hay como regalitos. Me encanta. Oh, Ani, este es nuestro... Su outfit. Nuestro outfit. Ese es nuestro outfit. Oye, no manches, está genial. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda al de los mini espías, mírame. Ah, sí, te ves poderoso, la verdad. Sí, ¿verdad? Voy a agarrar una pizzita también. Oh, también puedo agarrar pizza. Una pizzita. ¡Oh, no manches! Oye, qué genial. Mira, estoy flotando. Ah, no. ¿Una mochila? Mira, mira esto. No entiendo. Mira hacia arriba, leopsito. Ah, te fuiste con globos. Los globos. A ver. Ojo. Ojito. Oye, puede ser Morphs. Mira. Soy Sonic. Ojo. ¿Y este qué es? A ver. Ese no sé quién es, pero se ve muy gracioso. Ay, está bien bonito. Es como un gatito. Es un gatito. Ya no lo puedo cambiar. Ah, es que tienes que removerlo. Ah. Ah. No manches, Andisita. Pero bueno, vamos al siguiente nivel. Leancito, ¿pero en dónde estamos? Estamos con una momia en la pirámide de la momia, Andisita. Tenemos que escapar de este templo. Ok, a ver. Está muy bonito el templo, ¿eh? El amigo. ¿Cómo le vamos a decir a este amigo? Es Billy. Dino. Ah, se llama Dino. Mira. Ah, cierto. Dino. Dino. Dino nos dice. Dino. Dinos, Dino. Dice que te caigas por aquí, Andisita. Mira. ¿Por dónde? A ver, a ver. No. A ver, ok. Ya estamos acá. Oye, está muy bonito este nivel, Andisita. A ver. Ok, ahí voy. ¿Hello? Ah, mira. Hay picos. Tienes que llevar esos picos, Andisita. Este es un templo. Entonces... No, es una pirámide. ¿Es una pirámide? Sí, sí, sí. Es una pirámide de la momia. ¿De la momia? Sí, Andisita. Ahorita vamos a ver a la momia y tenemos que vencerla. Vamos a encontrarnos con una momia. Yo no quiero encontrarme con una momia. Sí, mira. Incluso Dino aquí acaba de decir que... Que... Aguas. Ay, sabemos que estamos... Sabe la momia que estamos aquí. Ajá, la momia sabe. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿va? Oh, no puede ser. A ver. Tú primero. Tú primero. Oye, ¿qué? Estoy perdido. Y dime cómo está la... Oh, estoy nadando. Ven. A ver. En agua morada. ¡Wow! Agua morada. ¿Qué picardo? ¿Qué extraño? Agua morada. De seguro es agua de uva. ¿Agua de uva? Ay, un juguito de uva me encantaría. Yo creo que es agua podrida, Andisita. Un juguito de... ¿Agua podrida? ¿Cómo el agua se puede...? Bueno, pues no. El agua no se puede podrir. Agarra el checkpoint, Andisita. Ok, a ver. Vamos a pasar. A ver, ¿para dónde? Oh, oye. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto verde? Parecen lásers anticuados. ¿Lásers anticuados? Sí, sí, sí. Lásers ancient. Ajá, o sea de... Antiguos. De ancientos. De ancientos. De antiguos. Vamos. Oye, Andisita, se me está trabando el obvia. A mí también se me está trabando el obvia. Ok, pensé que era mi PC. Es que seguro la momia nos está jugando con nosotros. Está haciendo cheto, ¿verdad? Está haciendo truco. La momia está haciendo que... Mira, aquí dice que tengamos cuidado, que ya nos lo advirtió. Que corramos... Ah, no. Dice que encontremos la llave y corramos. Ok. Listo. Una, dos. Y ahí viene la momia. Ahí está. Mira, ahí está. ¡Ah, es el mono momia! ¡Es el mono! ¿Lo recuerdas? No. No. Acuérdate que lo vimos en un nobi. Ah, no. Ya sé de qué mono es. Ya me atrapó el mono momia. ¿Ya te atrapó? Sí. Mira, incluso tiene... ¿Cómo se dice? Jeroglíficos. Ya me atrapó también el mono. Tiene jeroglíficos. El mono locochón me atrapó. Oye, y ahí está su líder. ¿Ya viste? Pero está momificado, yo creo. Esa sí es la momia. Me voy a tener que ir de aquí, Andesita. Sí. ¡Ah! Corre, corre. Ahí voy yo. Ahí voy yo, ahí voy yo. ¿Por qué no abre la puerta? Ya abrió mi puerta. ¿Cómo le hiciste? Pues nada más le piqué. ¿Agarraste la llave? Ah, ah. No, ya no está ni llave. Agarraste la llave gigante. Entonces ya la tuviste que haber tenido. O sea, ya la tuviste que haber agarrado. Yo no tengo una lámpara. Sí, está bien. O sea, no aparece que tienes la llave. No, quítate la lámpara. Quítate la lámpara. ¡Eres un genio! Ahorita sonaba... Y era porque estaba prendido y apague mi lámpara y no me di cuenta. Sí. A ver, voy a encender mi lámpara, ¿eh? Porque me da miedo la oscuridad. Ahorita también me da miedo la oscuridad. Vamos con la lámpara. A ver, ¿y aquí qué es esto? ¿Son bolitas? Ojito, hay que esquivar las bolitas de popó de momia. De bolitas de popó de momia. De seguro son bolitas de arena, Liamcita. Ah, cierto, de arena, es cierto, ¿eh? De popó de momia. Me suena más... ¿Puedo venir para acá? ¿Puedo venir para acá? Oye, sí, ¿eh? Somos uno con la momia. ¡Mira! ¡Ahí está el mono arriba! A ver, ¿dónde? ¡Ya viste! ¡Sí es poposita! ¿Sí es popó? ¡Mira el mono, el mono! ¿El mono está haciendo el baño? Pues solo es la cabeza del mono. ¿La cabeza del mono? La cabeza del mono. A ver, vamos, perfecto. El nudo del mono. El nudo. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Ay, yo no... Ay, se ve calentosa esa lava, ¿eh? Calentosa. Sí, necesita. Muy caliente la lava. La lava, yo digo que es muy, muy caliente. A ver. Oh, mira, aquí está nuestro amigo Dino. Oh, perdí mis llaves. Ayúdame a encontrarlas. A ver. Está bien, Dino. Ok, ok. Entonces, esto es un laberinto. Oh, sí, es un laberintaco. A ver, yo necesito prender mi lámpara y me voy a ir para otro lado. Ok. Hay que separarnos. Peor idea del mundo, pero... No. Está bien. No tengo ni... Ah, mira, aquí hay flechas que indican para... Ah, mira, aquí está la llave. Ah, hola. ¿Y luego? Tenemos que llevársela, ¿no? Pero no la puedo agarrar. Ay, 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 la agarré. Tenemos que llevársela. Tienes que quitarte la lamparita. Creo que sí. Bueno, no sé la verdad. Ay, no creo, eh. No tiene sentido, ¿no? Ah, no. Es para acá, mira, ven. Ok, ok. Vamos, 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 chicos. Vente, Ani, vámonos. Ah, no, no, no es para acá. ¿No es para allá? No, no sé para dónde. A ver, a ver. Ah. Perdido. Yo también, ya me perdí. No sé, no, no tengo idea para... Ah, acá está la puerta, mira. ¿Cuál? Enfrente de él. Ah. Qué burro, no la vimos. O sea, teníamos que regresar. Sí. Ok, está bien, vamos. Ten cuidado con estas pilas. ¿Pilas? Pilas de luz. ¡Ay, ahí está el mono, Anicita, perdóname! Me tengo que ir. Está bien. Oye, ¿qué es? Está bien. Nada más tiene un ojo, ¿eh? Te voy a correr también, vámonos. Sí, solo tiene un ojo. Es que está momificado. Ah, sí, no, no, no. No, este mono es el de God's Will. Ah, sí es cierto. Es el mono de God's Will, sí es cierto. Es lo que te iba a decir hace rato. El de voluntad de dioses. La voluntad de dioses. Ojito. Que por si no han visto el video, chicos, tienen que verlo. Tienen que ir a ver ese video porque está muy videaco acá, muy chido, chicos. Es muy épico. Está muy épico, sí, ¿eh? A ver, ten cuidado con estos picos malvados, Anicita. ¡Ale! Oye, ¿y Ani? Ahí está, ahí está, ahí está. La llamo con la... ¿Con la lámpara? Con la lámpara. Oye, qué genial, ¿no? Vamos, vamos. Cuidado con los picos de madera porque se ven que pican. Oye, a ver, aquí dice que venga para acá, pero hay un lugar secreto acá, ¿eh? A ver, probablemente sí. O te sale un mono. Oye, no es para allá. Aquí hay un checkpoint. Ah, mira. ¿Y tú es que es para allá? Ah. A ver. A ver, si tú ven para allá, yo voy a seguir revisando aquí a ver qué puedo encontrar. Ah, veo muchas telarañas de este lado. Ah, me han troleado, tío, ¿eh? Ah, a mí también me han troleado. ¿También a ti? Bueno, de un lado dice runway, pero... El mío también dice runway. O sea, ¿no hay ningún otro lugar hacia allá? Para acá no, solo... Ah, entonces ven para acá. Aquí están las... Aquí hay unas telarañas. A ver, voy para allá, necesitas. Ah, sí, es para acá. Ah, si te fuiste hacia atrás tú. Ahí está. Ya, ya entendí, ya entendí. Mira, llamando. ¿Llamando? Llamando. Ah, sí, mira. Ah, no veo que tú prendes la luz y la apagas. No, no veo. A ver, mírame. A ver, apágala. La apago. No. Ah, chale. Ah, no manches. Qué tristeza, pensé que era el llamado. Sí, yo también pensé que era un llamado. Bueno, entonces voy a hacer así. ¿Cómo? ¿Así no? ¿No se ve? Ah, dale. Eso sí se ve. Eso sí se ve. Ojito, estamos con Dino otra vez, ¿eh? Oye, pero este Dino es diferente, ¿no? Este Dino es diferente. A ver, espera que me quedé perdona. Este está güero. Me acabo de quemar. Espérame, espérame. A ver, te espero, Andesita. A ver, ahí voy. ¡Me estoy quemando! Andesita, por favor. A ver, ahí voy. Dale, Andesita, por favor. Ahí está, ahí está. Que soy bien mala. Ay, ya ni me espera. Ya ves, ya ni tú. Es el mismo Dino. No, ese está güero. ¿Es el mismo Dino? Ese rato el Dino estaba quemadito del sol. Uy, hay que pasar por estas lápidas. A ver, cuida. Lápidas. ¿No son lápidas? No. Esas son como... Este... Ya me quemé. Ojito, los Morphs, Andesita. Mira. Ah, voy, 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 voy. Ojito, mira. Ah, estoy escalándote. ¿Cómo estás escalando? ¿Estás? Ahí te vi. Apresúrate, Andesita. Come back later, Joe. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Come back later, Joe. Sí, sí, sí. Oye, pero no teníamos que ir para allá. Ah, esos son los Morphs. No, es para agarrar un Morph, Andesita. Oh... A mí me gusta andar así coquetón. ¿Coquetón? Sí, hombre, me veo carita, mira. Te ves carita, ni se te ve la carita. Por eso te ves carita. Ok, para acá. A ver, vamos a picar este checkpoint. Oh, Andesita. ¡Rápido! Ahí voy. ¿Qué, qué, qué? Creo que está subiendo la lava. No, ¿cómo crees que va a estar subiendo la lava? ¿No está subiendo? No, no está subiendo. Ah, me dio impresión. Ay, no, ya me caí. Oh, no, hay que picar. Oye, me salí del mapa por un momento, ¿eh? Espera. Me salí. Oh, mira, sí. Es que supone que tienes que regresar, pero no, mira. Puedes hacerlo todo desde ahí, porque ahí hay otro botón, ¿ya viste? Ah, sí. ¿Te acuerdas que habíamos...? Esto es parecido a uno. Al otro nivel que jugamos, pero no me acuerdo cuál fue. No me acuerdo yo tampoco, pero... Ay, perdón, me fui. Ay, yo también me fui. Sí, qué. No me acuerdo cuál es el otro nivel que jugamos que también tenía eso. No, yo tampoco me acuerdo. ¡Ah, ya me acordé! ¡Ay, el del dinero! El del dinero, sí, sí, sí. Sí, bueno, jada de esa vez. Sí, es cierto, Andesita. Te pasas, la verdad. Oye, ver, acá hay agua, mira. Oye, mira. De seguro estos son ancestros muy ancestrales. Ancestrales. Iba a decir ancestros. Ah, mira, esto te hace rápido. A ver. Te aminó más rápido ahora. Ah, sí, es cierto, un poquito más rápido. Un poquitito. A ver, pero ahora, ¿qué hay que hacer, chicos? Ah, no sé. Creo que tenemos que... ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. No, eso es un plato. Esto es una foto. Creo que hay que venir para acá hacia la salida, Andesita, como en el lobby del banco. Ah, sí, mira, acá está. A ver, yo estoy siguiendo a Ani. Hola, Andesita. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Aquí está la salida, Andesita. Ah, ok, vamos, perfecto. Yo había visto como que otra salida por allá. No, acuérdate que era falsa. Ah, ok. ¿Qué hay que hacer? Ok. Ok, ok, ok. Tenemos que... Hemos hecho todo muy bien. Pero... Ah, hay que... Ah, ya te acordaste. Hay que picar los botones. Ah, hay que picar los botones ahora, chicos. A ver, vamos a ver. Para... No, me quedé perdona. Es igualito que el otro lobby, ¿eh? No me había dado cuenta, Andesita. Bueno, pero este tiene... Este... Tiene jugo magenta. Jugo de uva, Andesita, recuérdalo. Un jugo de uva un tanto muy extraño, muy colorido. Ah, sí, mira, ahí está la siguiente puerta, ¿ya viste? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, Leamsito. A ver. Casi, casi. O sea, ¿no te acuerdas que ya hicimos esta parte? ¿En el otro lobby? No. No manches, Andesita. No parece. Sí. No es igual. No es igual. Estamos en una pirámide, Leamsito. Bueno, vaya, vaya. Es parecido, es parecido. A ver, ok. Tengo que picar el siguiente botón, chicos. Y de aquí, ¿qué? Vamos a ver. Se abrieron... Ya se abrieron mis puertas, Andesita. ¿Todas? Sí, ya. Yo apenas pasé por el último botón. Digo, perdón, por el primer botón. Ahorita que abras, se van a abrir las dos siguientes. Las dos siguientes, ok. Ahí voy, ahí voy a la siguiente. ¿Me apachurraste entre las puertas o algo? ¿Apachurré a quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿Cómo te voy a apachurrar si apenas vengo entrando? Me morí. ¿Cómo? No sé. Algo... Es que... Ah, bueno, es que mi puerta estaba abierta. Entonces, como que tú pasaste y luego yo y... Y te apachurré con la puerta. Sí, Andesita. Te apachurré con la puerta, con la puerta. Me voy a adelantar para decirte qué hacer, Andesita. No, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Oh, sí, ya salía. Ya voy subiendo las escaleras. Dale, ya estoy aquí. Estoy en el siguiente checkpoint. Y Ani, ¿no sé dónde está? No sé, creo que se le fue a internet a Ani. Yo creo que seguía haciendo sus cosas. Ay, no creo, ¿eh? Oye, este está difícil, está muy... ¡Ah! ¡Ah! Con razón no pude pasar. ¿Por qué? Porque yo salté. Sí, yo salté el... ¡Ay, Leancito! No había visto. ¡Vamos, Leancito, corre! ¡Ay, se traba el nivel! Se traba un poquito el nivel, Ancita. Un poquito. Es magia de la momia. ¡Ah! ¡Ten cuidado, el fuego ahí! O es luz. No es luz, ¿verdad? Oye, es el sol. Nunca había visto. Siento que se ve muy real. Oye, sí, sí. Ah, sí es cierto, es el sol. Tomar un solecito. Voy a ponerme una camita aquí. Me voy a acostar. A tomar el sol, ¿verdad? Sí, coqueto, chido. Que me dé el solecito de chill. A ver, ya casi, Andesita. Ya casi. Ya lo voy a terminar, ¿eh? ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Vienes detrás de mí? Sí. ¡Oh, mira, ahí está la luz! ¡Oh, vamos a escapar al fin, creo! Ahí va. Sí, vamos a escapar. ¿Ya vamos a escapar? Oye, pero Ali no va a poder escapar con nosotros. ¿Por qué? Porque no está. Es que te digo, creo que se le fue el internet, Andesita. ¡No! ¡Oh, sí, mira, ya tengo que vencerla, Andesita! ¡No! ¡Apresúrate, apresúrate! ¡Ah! ¿Por qué? Todavía no, te voy a esperar. Ok, ok, ahí voy. Ahí voy, Lamsito. A ver, a ver. ¡Oh, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ya estoy, ya estoy. ¡Hola! 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 ¡Agarra tu arma, Andesita! Voy a agarrar el arma. Ahora sí, es momento, chicos. De vencer al faraón. ¡Toma esto! ¡Faraón malvado! ¡Ah, tiene escudo, ten cuidado! ¡La vomia malvada! ¡Nombre, no puede, eh! ¿Ya lo vencaste? ¿Venciste? No, ¿cómo crees? Ah. Tiene mucha vida, pero ya casi lo venció. Oye, pero está aventando como muchos meteoritos. Ay, sí es cierto, está aventando meteoritos. ¿Qué clase de faraón momia es este? Es que es... ¡Ah! ¡Quetzacuatl! ¡Quetzacuatl! Sí. ¡Ah, ya lo vecí! Lo hice delgadito. ¿Lo hiciste delgadito? Sí, sí, sí. Lo convertiste en momia, momia. Lo convertí a su realidad Un escudo, se puso un escudo A ver, ahí está, ahí está Ahí voy, ahí voy No manches, nomás No se hace chiquito, ¿eh? No se hace chiquito, ahí voy Ahí voy, paraón Despídete de tu casa De su vida Ay, eso es cierto Ya viste, se hizo como arenita, así Es que destruimos a la momia A ver, ven, te vamos a meternos al cuarto secreto de luz Una ¡Ojo! ¡Lo logramos! ¡Hemos vencido a Faroa! ¿Faroa? ¿Así se llama? ¿Faroa? ¿Y este, el constructor? ¿Quién es este? El señor constructor Es Billy ¿Billy? Mira, hay un per... Ah, ¿te acuerdas de esto? Que te puedes aventar hasta allá arriba, Andesita Ay, sí es cierto, que tú te fuiste hasta, hasta, hasta arriba Pero bueno, Andesita, lo hemos logrado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Chicos, muchas gracias a todos por ver este video Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! Chicos, estamos aquí con Andesita ¡Holi! Y además estamos con Barry, pero es Mr. Beast ¿Mr. Beast? ¿Pero qué estamos haciendo con Mr. Beast aquí? Pero está horrible, ven en la cara Está muy feo Está muy creepy A ver, sabemos que Mr. Beast, Mr. Beast está ok, está bonito, ¿verdad? Pero aquí, la verdad, amigo, estás medio raro Se ve bien extraño, aparte con el cuerpo de Barry, ¿verdad? Tiene el cuerpo de Barry, no puedo creerlo Sí, no puede ser, Andesita Se le ve el ombligo también Ay, sí es cierto, tiene pelusa en el ombligo, ¿eh? ¡Ja, pelusa en el ombligo! Hasta que ombligote tiene ese Mr. Beast, el Jimmy Ahí puedo dormir Sí, no manches, Andesita Está como para los animales esos que meten en la cabeza abajo de la arena ¿Cómo se llaman? De la tierra, no sé cuáles son No sé cuáles son Pero vámonos, a ver Vámonos Ojito, tenemos que tener cuidado que esto parece que es para un video de Mr. Beast Y mira, hay lava en el piso, ¿eh? Sí, es para un video de Mr. Beast debe de estar muy difícil, entonces Ya lo me hecha, yo creo que sí, Andesita Porque no puede ser que haya lava aquí en Barry No puedo creerlo ¿Qué hay en el original? Ah, hay picos, ¿verdad? Ajá No, creo que no hay picos, ¿eh? Creo que es normal Aquí abajo, en el piso, ¿cómo va a ser? No va a haber nada, o sea, ¿tú cómo te vas a...? Ah, bueno, no, sí, aquí sí hay picos Pero del otro lado creo que no hay nada O bueno, ¡ah! Ya te quemaste Ya me quedé pelona, Leamsito A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy A ver, a ver, vente, Andesita Ahí voy, que está difícil Entonces no hay nada, hay picos Bueno, sí, según yo hay picos en todos lados, pero bueno ¿Quién sabe? Puede ser que sí Oye, ¿qué son estos? Mira A ver, son como... Este es como de Halloween, ¿no? Sí, parece de Halloween, es una calabaza Y este, la verdad, ¿quién sabe qué sea, eh? Se ve cool ese de la calabaza para Halloween, estaría genial, ¿eh? Sí, se ve genial, la verdad Hay que disfrazarnos de eso para Halloween ¿De qué rudo? Ah, ¿será? Nos disfrazamos de Roblox en Halloween De Roblox, estaría genial Y hacemos un video Oye, sí, ¿eh? No manches De Roblox A ver Vamos Oye, ¿y esos regalos? ¿Qué, Andesita, eh? ¿Estos regalos? Oh, de seguro son los regalos que Mr. Beast da cuando completamos algún reto o algo así, ¿no? Ah, a lo mejor ahí están los millones de dólares, ¿eh? Los millones de dólares, o las llaves para un coche Ay, Andesita, me estás siguiendo a Mr. Beast, literal ¡A la bestia, qué horrible! Deja que te agarre, ¿no, baches? No, por favor, no, bueno Deja que te agarre Lo haré por ti, lo haré por ti ¿Ya viste? ¡Jimmy! Se ve bien raro ese Jimmy Se ve bien raro ese Jimmy No manches Ay, está bien chistoso, la verdad, ¿eh? Ya no, sí, se ve gracioso Oh, estaría genial que tuvieras sus amigos encerrados en las celdas, ¿no? Ah, sí, es cierto Carl Ah... Chris Al Chandler No, la gala, chico, no nos acordamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y siempre vemos Mr. Beast nosotros, Andesita Sí Oh, my God Espérame, caí Andesita, tengo que ir para allá Ven, ven, ven Oye, pero esa sí hubiera sido una genial idea, ¿eh? Sí, ¿eh? La verdad que sí El creador del lobby está perdiendo ahí una oportunidad muy grande, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque estaría genial, chicos Sí, estaría súper genial eso, a ver Vámonos, Andesita Oh, hablando de eso, mira Fíjate que eso es O sea, yo creo que si yo fuera un niño chiquito Ajá Me gustaría tener una habitación así ¿Así? Está genial, ¿no? O sea, me refiero a los posters Los colores O sea, los colores y la cara así de Mr. Beast Sí se ve como para una habitación ¿Un palo de Mr. Beast? Se ve como para una habitación de niño, ¿no? ¿No? Pues si eres muy fan de Mr. Beast O sea, aunque no se pase Mr. Beast Porque se ve genial y como es como un tigre, ¿no? Tal vez de algún juguetito tuyo, ¿no? Ajá Algo que te guste Ah, sí, así sí estaría genial Oye, mira, ¿por qué hay ketchup aquí? Oh my God, papu Hay mucha catsup Vine hace rato a echar catsup porque había mucha catsup ahí Mucha catsup, ¿verdad? Había mucha catsup ahí Comieron mucha catsup Yo por eso no como catsup, no me gusta A mí sí me gusta la catsup No, Andesita Oh, a ver, estamos en el ultramundo No, inframundo de Mr. Beast Sí, inframundo de Mr. Beast Ojito, ojito Cuidado con esto Azul, ¿eh? Que la verdad no sé qué sea Pero me da ganas de echar chapuzo Ala, pareciera como Si te pones a pensar Pareciera así como si fuera la galaxia El mundo girando, ¿no? Oye, sí es cierto, ¿eh? Como si estuviéramos en una nave espacial Ándale, sí, sí, sí Se ve genial, ¿eh? Oh, estaría genial Leancito, una pregunta ¿A ti te gustaría viajar al espacio? O sea, si tuvieras la oportunidad De viajar al espacio en una nave Y así te gustaría hacerlo A la mecha, Andesita Pues yo creo que si me aseguran Que voy a regresar vivo, sí Si nadie me va a asegurar eso Yo creo que no voy, ¿eh? No manches Imagínate que vayas Si te quedes atorado allá, Andesita No, no puede ser Oh, my God Así que, chicos Misma pregunta para ustedes Déjenos en los comentarios Si a ustedes les gustaría Viajar al espacio Así es, chicos De verdad queremos saber Porque Queremos saber si son valientes O les da miedo O si son como yo De que solo irían Si saben que van a regresar vivos Porque imagínense quedarse Atorados en la luna ¿Por siempre? Por siempre y para siempre Oh, my God ¿Qué vas a comer? Ajá Aire lunar Aire lunar, así es Aire lunar ¿Y Roblox? Ya no vamos a poder jugar Roblox No vamos a poder jugar Roblox No, pero eso no tiene sentido entonces Oye, Andesita Hay un lugar secreto Hay que ir Sí Bueno, yo no contesté ¿Qué es lo que yo haría? Oh, a ver Si es cierto ¿Tú qué irías? Yo no iría ¿No irías? No Aunque pudieras asegurar que regresas Sí, no, yo no voy ¿Por qué? Porque tengo claustrofobia No, Andesita No puede ser Pero igual imagínate Estar en la luna Tomarte una selfie Y subirla a Instagram Ay, no puede ser Eso sería genial, ¿eh? Sí, yo a mí no me gustaría, chicos Ir a la luna No me gustan los espacios cerrados Esto es lo que significa Pero la luna no es cerrada Bueno, me refiero a la nave en sí Ay, pues es como ir en avión Pero... Bueno Estás en un lugar cerrado Para ir a un lado, ¿no? ¿Y crees que no me ha dado ataques de claustrofobia en un avión así? Bueno, eso sí Eso es cierto, Andesita A ver, ¿y te gustaría meterte un submarino? No, no ¿No? Definitivamente no Tampoco Menos Sí, yo creo que un submarino también me da más miedo Me da más miedo a un submarino que a la luna Ay Imagínate, ¿no? Imagínate Ah, espérate, llegamos ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, atraviesa las paredes! ¿Atraviesa las paredes? Sí No como el barrio normal que choca ¿Cómo atraviesa? ¡Jimmy! Y aparte corre rapidísimo No puede ser Corre bien rápido Ah, su mecha No voy a poder, ¿eh? Ah, no, sí, sí voy a poder Sí voy a poder Sí puede, sí puede Ya, ya lo logré ¡Oh, my God, papus! ¡Oh, my God, Jimmy! ¡No, no me atrapes, Jimmy! ¡Jimmy Wonka! Ya, ya, ya ¡Jimmy! Uy, sí se ve muy chistoso, la verdad Sí se ve Estaría genial hacer uno de Andisita, ¿no? Ah, estaría genial hacer uno Sí Oye, sí es cierto Esto me acaba de dar una muy buena idea Uno de Andisita Hay que hacer un barrio de Andisita Y también uno de Leancito Ajá, y hacemos que yo sea el que te atrape aquí Ajá Y Andisita es el barrio, el primer barrio Ajá Eso estaría genial Estaría genial, chicos Hay que hacerlo, chicos Hay que hacerlo Díganos en los comentarios si les gustaría un barrio Un barrio de Andisita.exe Oh, my God De Andisita Estaría genial esto La verdad que estaría ultra mega épico, chicos Sí Oh, my God A ver, ¿qué hay que hacer ahora, Andisita? Pues yo digo que tengo sed, así que vamos a aprovechar Ah, ya te iba a decir Hay que tomarnos un Prime Pero no, Prime es de Logan Paul Ah, es el Prime El de Mr. Beast, nada más ven de chocolates Los chocolates Vamos Oh, my God Ten cuidado, Andisita Ay, hay mucha lava Hay mucha lava, así, ¿eh? No puede ser Oye, me gustan mucho los colores amarillo y rosita juntos, ¿eh? ¿Ah, sí? Se ve, parece un bubblegum Bubblegum Oye, es cierto, parece un chicle Un chicle Sí, así como de olor a chica fresa, ¿no? Chica fresa Anda, le gusta así Chica fresa Sí huele rico Y todavía sigo teniendo el sonido de la... De la... De la que sube ¿Eh? Sí, suena Ah, de la... De la que sube De la que sube Voy a tener que darme un poñoñón No, Andisita A ver, dártelo Te espero Te espero, Andisita Leapsito Dale, dale, dale ¿Ya te lo diste? Ah, sí, ya desapareciste Me convertí en pelona Y regresé Oye, Andisita ¿Pero qué crees? ¿Qué creo? Chicos, y antes de que se olviden Le voy a mandar un saludo a su gigante A Abigail, Cristina Oneida, Elizabeth Dayana, Evelyn Y Ana Patricia Muchas gracias a todos por ver mis videos Ah, y YouTube Si te gusta el video Dale like al video Bueno, pues ahora sí Sigamos con el nivel Y chicos No olviden suscribirse Vamos, Andisita Tienes que agarrar la escalera Para poder subir, eh Ojito Cajas misteriosas No puedo andar cargando ahorita Estoy muy débil Tengo mucho sueño No puedo cargarme ¿Cómo vas a tener sueño Si te levantas a las 2 de la tarde, Andisita? No es cierto Me levanta a la 1 Ah, ok No manches, Andisita, eh Pero es que Es que Nos dormimos tarde Nos dormimos tarde La verdad que sí No es bueno dormirse tarde, chicos Pero pues No pudimos decir que no A un jueguito de Mario Kart Es cierto, Andisita Oh my god No puede ser Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Pude Chicos, a ver Yo quiero saber Bueno, queremos saber Déjanos en los comentarios ¿Qué es lo más tarde que se han despertado en su vida? Oh my god ¿Te imaginas que alguien se haya levantado a las 5 de la tarde, Andisita? Ala, no creo que alguien se haya levantado a las 5 Yo digo Que sus papás le dicen Órale, chamaco Levántate Sí, ¿verdad? Deja de andar durmiendo No manches, imagínate Bueno, yo una vez creo que sí me levanté como a las 5 de la tarde Ala Pero lo he hecho muy pocas veces No puede ser Imagínate, Andisita No, no, no Un día desperdiciado en mi vida Sí, no Imagínate No hay que despertarse temprano para aprovechar el día Así es Aprovechar el día Ir a jugar tenis Jugar Roblox Estudiar Y dormirse temprano también Que es lo importante Así es, Andisita Muy buena lección nos has dado Claro que chido Oye, nunca haces El camino correcto Del camino correcto Exacto Ay, Andisita Perdóname Es que ya me tiraste Ya te tiré No es cierto Sí, me tiraste ¿Cómo te tiré si yo te salté? No, me chocaste Me chocaste y me tiraste ¿En serio? Ay, perdón Oye, ¿será que se puede saltar? Eh... No ¿No? Bueno, sí No, no se puede Te hicieron picadillo, ¿eh? O sea, me tengo que... Todavía tengo que cerrar una válvula, Andisita Te hicieron picadillito 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 Listo Voy a hacer... ¿Eh? Ya la cerré Voy para allá Listo Sí, pero es que... Ah, no, 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 no Ya voy para allá, Andisita Oye, pero ¿por qué aquí no hay color? Creo que ya estamos volviendo a Barry normal, ¿eh? Parece Como que ya se está rindiendo Barry y MrBeast MrBeast se pasó a no poner color aquí Sí, porque yo creo que dijo Ay, estos son muy buenos Ya, ya me quiero ir Ya me quiero Quiero grabarme videos Ya me quiero ir Sí, porque no puede ser Velancito, ¿por qué te tardas? No puedo pasar, está difícil Tenía rato sin jugar Barry, Andisita, ¿eh? ¿En serio? Oye, espera, a ver ¿Qué dice mi marito a la derecha? ¿Eh? Uh, puedes comprar una mascota ¿Ya viste? Oh, una mascota Una mascotilla Sí, parece como un... Mira, hablando de mascotas Ah, no, ya, ya se fue Ah, ya se fue Una mariposa de mascota Sí, era una mariposota Una mariposa Tiene unas alas de mariposas Así bien bonitas esa niña Una mariposota de mascotas ¿Se imaginan tener una mariposa de mascota? Qué extraño, chicos, ¿no? Ay, pues ni tanto Sponja tuvo una Eh, de mascota ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas que aterriza Digo, aterroriza a todos La mariposa? No me acuerdo ¿No? No, no, Chisatisita Que hasta ponen Hasta ponen escenas de la mariposa de voz Ponga así en la cámara De grande O sea, una mariposa real Ah Y se ve horrible Ay, no me acuerdo Ay, creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí Sí, creo que sí Entonces ahí está Ya hay alguien que ha tenido Una mariposa de mascota Sí, es cierto Chicos, cuéntenos ¿Qué mascotas tienen ustedes? Uh, a lo mejor alguien Ha de tener una lagartija Una serpiente, ¿verdad? Ah, puede ser interesante Así que díganos, chicos Uy, qué miedo No, ahí viene Jimmy the Chef Jimmy the Chef Jimmy the Chef Ala, está bien genial, eh La verdad sí se ve muy épico Está genial Pero me encanta cómo está serio Sí, no tiene ninguna expresión facial Está así, corriendo Simplemente existe Solamente existe el Jimmy Ah, pero mira Le pegas y hace así de Ah, sí es cierto Bueno, mínimo sufre, ¿no? Por lo menos sufre Sufre en silencio El Jimmy Toma una piña No tiene nada este Jimmy, eh Ya lo vencí al Jimmy Ah, tómate, tómate Pizza, pizza para la niña Ahí está Lo siento, Jimmy Acabamos de hacer boom a Jimmy No lo puedo creer Y lástima por el amigazo Jimmy Wonka Lástima por el Mr. Beast El señor bestia El señor bestia Vámonos, Ancita Ahí se ve muy genial Es en serio para un cuarto, eh Sí está genial, eh ¿Te imaginas una resbaladilla De ese tamaño? O sea, en la vida real Estaría genial para bajar a la cocina, ¿no? Para bajar a la cocina ¿No? O sea No más que esa resbaladilla está más grande que mi casa ¿Cómo vas a bajar nada más a la cocina? Vaya, o sea Aquí, por ejemplo, en la casa Vamos a quitar las escaleras y poner una resbaladilla Una resbaladilla Ah, eso sí está bien Bueno, ¿y cómo subimos? Y cómo subes, exacto Pues vas a necesitar otras escaleras para subir Sí, ¿verdad? Eso sí Oye, mira, qué genial cuarto Mira, es Mr. Beast edición niña O sea, estaría bien este de un cuarto para niña Mira, para tu hijita ¿Por qué? Bueno, cuando tengas ¿Por qué? ¿Pero por qué de niña? Porque es rosita ¿Y normalmente de qué color es? ¿Eh? ¿Y normalmente de qué color es? Es azul ¿Azul? ¿Pero si el gato es azul? No, 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 no Pero me refiero porque obviamente el símbolo es el mismo Pero la pared es rosa, ¿no? Ah, ok, ok Es que lo que quería saber era si normalmente es rosa o de otro color Ah, no, ¿el símbolo es este, el original, ese que está allá arriba? Sí Ah, ok Luego te pregunto, Leancito Sí, Andesita, vámonos, a ver A ver, a ver, que hay que subir acá, ¿eh? Oh my god, tenemos que hacer las planks todavía No puede ser Vamos a subir acá Oh, Dios mío, con una, ¿eh? Con una ¿Con una? Ay, ya no pude ¿Es en serio? Perdóname Porque si no, no somos pros Tenemos que hacerla con una He fallado, Andesita, discúlpame Has fallado Mira, cuidado, y te caes a la lava, ¿eh? No, 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 por favor, no me eches la mala suerte, Andesita No, no te vas a caer a la lava Ok, ya, listo Ok, una más, Andesita, una más Una más Lo voy a lograr ¡Ja! Estoy buenísimo Somos buenos A ver, mira, esto que son los tickets raised O sea, la gente que ha donado a... Has donado Robux Mejor, o sea, yo una vez dije Para donar Robux Mejor aprovecha y compra algo del juego, ¿no? Pues sí, mejor, en lugar de donar que no te dan nada, ¿no? Sí, mejor Bueno, solo es apoyo, pero O sea, han comprado 588,220 Robux Digo, 220 tickets Lo que significa que, o sea Eso es lo que han comprado O sea, cada uno Vale 20 Le vas a poner matemáticas Sí, o sea 588,220 tickets por 30 Robux O sea que se han gastado 17,646,600 Robux Se han gastado donando Solamente donando En este juego ¡Hala! Es muchísimo Robux ¡Eso es bastante! Yo quiero todos esos Robux Sí, no manches Con todo eso te compras todo lo de la tienda O sea, todo el juego Te compras Roblox Te compras todos Roblox Sí, no manches, señorita Oye, este barrio está bugueado, ¿no? Oye, sí es cierto Como que está bugueado Mi señorita está muy pesado Oye, Jimmy Es que es el prototipo para su video Oye, Jimmy A ver Y no, tampoco te hace daño Mira Ven, dale un abrazo Vamos a darle un abrazo A ver, vamos a tomarse una fotuki A ver Una fotuki A ver, una fotuki con el Jimmy Déjame Me acomodo aquí, aquí Que me veo bien Aquí, aquí Una, dos Y tres ¡Qué buena foto, Nisita! ¡Qué buena! Salimos muy caritas Sí, eh Oye, le rebota mi... Ahí está Jimmy Perdóname, amigo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, va mi hamburguesa! Ya viste, es que tiene vida Las vidas no son los brazos Sí ¿No? Mira abajo Pero siempre ha aparecido eso Esa barra de vida, no es cierto Sí Nunca aparece esa barra de vida Porque solamente los brazos son los que tienen la vida ¡Efecto Mandela, Nisita! ¿Es en serio? Lo veremos Lo veremos en otro video Mira, ya lo vencí Y todavía tiene vida la vida ¿Y todavía tiene vida la vida? Bueno, la barra Ah, bueno, pero es que no se le desaparecen los brazos ¿Cuándo? ¡Andisita! Ahorita, ahorita Ah, ahorita, ahorita Sí, ahorita Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo Sí, siempre se le desaparecen A ver, que no le puedo dar al brazo, Jimmy No le tienes que dar al brazo Sí le tengo que dar al brazo No, mira, dale en el cuerpo y mira su vida Ajá ¡Exacto! ¡Exacto, le abdito! Tienes que darle al brazo a Nisita ¡El leancito cree que lo sabe todo! ¡Ay, ese leancito! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ok, sí está medio bugueado el Jimmy Está bugueado el compañero Pero al menos no está tan bugueado como el otro nivel que jugamos el otro día ¿Te acuerdas? No me acuerdo, la verdad Que ni lo pudimos acabar El de Drake No me acuerdo ¿No te acuerdas? No me acuerdo Que no pudimos terminarlo porque Drake estaba bugueado y no nos dejaba destruirlo, pegarle con el micrófono Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto ¿Ya te acuerdas? ¿Cómo fuiste que no te acuerdas, Nisita? Perdón Lo acabamos de hacer el viernes Tengo corta memoria de corto... ¿De qué? De corto plazo, sí Oye Falta de memoria de corto plazo No es de cierto, es agua ¡Es agua, chicos! ¿Qué? Me bajé antes Nos bajan hasta acá, se pasan Se pasan, ¿eh? Quieren que caminemos todo esto Sí, la verdad que sí, ¿eh? No puede ser Ay, ojalá pudiéramos ir nadando Pero ve, ni podemos nadar todavía No podemos nada de nada No podemos nada de nada Estamos saltando nada más A ver qué traigo, tomates Y si aventamos comida al cielo ¿Será que caiga? Mira, mira, se va por ahí arriba Mira, se va por la pared, mira No la veo, no veo la tuya Pero sí, sí sé a lo que te refieres Miren, ahí va la comida Tomate Hamburguesa Plátano Oye, sí es cierto Y ya no cae, ¿verdad? No Sigue subiendo Ah, desapareció por completo Se va al cielo Voy a hacer que llueva comida Apretando mucho esto ¡Piu! ¡Ah! No puede ser que me acabo Me acabo de caer, compadre ¡Ay! ¡Ay, Leancito! Yo también me caí ¿Qué? No ¿Aparecí arriba? Sí Porque si te vas al agua Apareces ahí Ah, pero antes eso no pasaba, ¿verdad? Sí ¿También? Sí, también, Leancito No me vayas a decir que no ¿Nunca había caído ahí? Mira, mira, yo digo que Atravieses por la Por la puerta del ¿Con la comida? Sí, con la comida ¿Puedes? Sí, sí puedo ¿Yo no? ¿No puedes? Ah, ya, 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 atravesé ¡Vámonos, Andesita! Vámonos, Andesita, de aquí ¡Vámonos! Oye, mi peinado se parece al de Elvis Presley Sí, ¿verdad? Ya me tengo que cambiar el corte Porque ya traigo ese cortecito Ya traigo un cortecito facherito Oye, sí, ¿eh? Ya tienes que Ponerte otro facherito, facherito Sí, ¿eh? Otro cortecito facherito Facherito, facherito Me voy a hacer un rayo como Santi Un rayo Te voy a decir el rayo McQueen El Ansi McQueen Oye, mira, ¿qué es eso? ¿Es la abuela de Navidad? ¿Qué es esto? Mira Es la abuela Es una abuela con galletas Pero esa no la hemos jugado, ¿verdad? Son otros sobis Ese no la hemos jugado Ese de la abuela es muy viejo Oye, mira, es Jumbo Josh Ese no la hemos jugado No, ese no ¿Pero este de la abuela sí, ya? Sí, ese es muy viejo Este yo no lo conozco Ah, bueno A ver, ¿cuál? ¿Este de Santa? Eh, creo que ese también es un abuelo ¿Ya lo jugaste? No me acuerdo, la verdad ¿Y este de muchas abuelas? Es que ¿quién sabe cuál sea? Grumpy Grand Oye, mira, agarra la moneda Tenemos un badge Mira, aquí está Jimmy agradeciéndonos Gracias por hacer hasta el final ¿Cómo se podría? Oye, a ver, vamos a meternos este Grumpy Grand Nada más así rapidito Para ver qué hay rapidito No creo que sea uno de Grumpy Grand Ah, no Era una estafa Un perro ¿Dónde está la abuela? Me han estafado Bueno chicos, muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima Chao, chao